¿Qué es la política municipal? La profesora Veleo le da, como sabemos, otra denominación, otra definición, pero, digamos, viéndolo rápidamente, es una ciencia o es el arte que trata del gobierno y de la organización de las sociedades humanas. También la política es la actividad de los que gobiernan o aspiran gobernar. Desde un punto de vista, un pelo más filosófico, pudiéramos decir que es el arte de gobernar a los hombres con su consentimiento. Si no es con su consentimiento, no es política, es tiranía. Si quien gobierna, gobierna con el consentimiento de los gobernados, estamos hablando que es política. Si no, es tiranía. ¿Quién dijo eso, Juan Carlos Vidal? No, Platón, uno de los filósofos más importantes, primarios de la antigua Grecia, hace más o menos 367 años antes de Cristo. Es decir, hace 2.400 años en números redondos de nuestra era, ya ese señor dijo o expresó esa tremenda idea. El gobierno con consentimiento de los gobernados es política. Sin el consentimiento contra la voluntad de los gobernados, hervirla es tiranía. Las encíclicas papales, nosotros que estamos en una casa cristiana, las encíclicas papales, el Papa Francisco lo dijo también en su momento Benedicto XVI y San Juan Pablo II, para ellos, para ellos la política es la forma más excelsa de la caridad. Es un camino eficaz para alcanzar el bien común. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún planteamiento? Son más de 50 láminas y seguimos haciendo eso, la matamos. Yo le voy a pasar de todas maneras a esa presentación, ¿ok? Para que no haya rollo. Gracias. Muy bien. Etimológicamente hablando, la palabra municipio es que viene de municipio monus o muneris, que es un cargo, es una obligación, es un deber, de manera que quienes ejercemos o ejercimos o van a ejercer cargos en el poder público municipal, lo que tienen es un deber, una obligación, ¿ok? Porque a veces somos humanos y no vinimos aquí a hablar de errores, ustedes pueden preguntar lo que quieran, la pregunta que les parezca más incómoda, más tal, más agarrada clase, mira la peruguita que les tengo, pregunten lo que quieran, no hay ningún rollo por eso. Lo digo sobre todo porque hay mucha gente del municipio acá, pero todos hemos cometido errores, pero aquí más que hablar de errores, vinimos a hablar de virtudes de la política con P mayúscula. Pero uno de los errores que se cometen cuando uno ejerce cargos públicos es entender que no es una obligación, ni es un deber, sino que es una especie de privilegio, ¿ok? ¿Pasa? Sí pasa porque somos seres humanos. Bonus, cargo, obligación, deber, sitium, tomar, encargarse de hacer algo. Adelante, bienvenida. Es asumir responsabilidades, es dejar de ser indiferente para ser comprometido, ¿ok? Bueno, siguiendo con este estudio etimológico de la palabra municipal, pudiéramos decir entonces que el municipio obedece un principio aristotélico. ¿Aristotélico qué es? Que viene de Aristóteles, ¿ok? ¿Quién era Aristóteles? Otro filósofo, ¿verdad? Aristóteles era discípulo de Platón, del que vimos anteriormente, ¿ok? Del que citamos anteriormente. Y Platón a su vez era discípulo de Sócrates. Cuando existió más o menos, digamos, Aristóteles 322 años antes de Cristo, números redondos. Él era discípulo de Platón. Y, con un pico también inteligentísimo, dijo, fíjense, está muy bien. Lo nacional está muy bien. Lo grande está muy bien. Pero necesitamos una instancia de gobierno más pequeña, más cercana al ciudadano. Más cercana a la comunidad. Dice el principio aristotélico. Más cercano, un intermedio entre la ciudad, que sea más grande que la ciudad, pero que sea más pequeño que el Estado. Y de ahí nació entonces el municipio. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna queja? Ajá. Profe. La frase anterior. Ajá. Dejar de ser... Indiferente. 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 Indiferente para ser comprometido. ¿Autor? Juan Carlos. ¿Autor? Palabra que no es un salto. Bueno. Una definición un poquito más técnica, más actual también del municipio. Perdón. Es una entidad territorial con población. ¿Ok? ¿Le suena eso? Tiene lógica. Las tejerías, ¿verdad? Sí. Obviamente siempre en nuestras oraciones por lo que ha sucedido. Y muy, obviamente, muy actual. Muy vigente, lamentablemente por una mala noticia. O sea, ¿qué son las tejerías? Es un territorio con una población. Aquí, por cierto, tenemos un centro de acopio desde el centro de estudios. Por si quisieran, lo vamos a llevar el lunes a la diócesis secretaria. Ok. Entonces, las tejerías es una entidad territorial. Es un espacio geográfico con una población. Pero es solo eso. No, eso no es solo un municipio. Hay otro elemento. ¿Cuál, Juan? Tiene que tener una identificación administrativa. O sea, para ser municipio, no basta que sea un pedazo de territorio, una superficie, con una población metida allá adentro, porque eso puede ser un salón de clase. Aquí estamos ocupando un territorio y estamos una gente aquí adentro. Esto puede ser un municipio. No basta con eso. Tiene que tener una identificación administrativa y que sea la base de organización de un estado. En el caso de las tejerías, ¿cuál es la identificación administrativa? Ahora, el municipio Santos Michelena. ¿De qué estado? Aracabra. Aracabra, ¿ok? Estamos nosotros en este momento aquí en el municipio Sucre, que es uno de los municipios, de los 21 municipios del estado, Miranda. Disculpe, la gente de Charayave, Cristobal Roja, que está por ahí. No, no pudo. No, no pudo. Pero bueno, para este servidor, y creo que aquí sí van a estar de acuerdo la mayoría conmigo, perdón Roger, allá por Santa Lucía, por Pasatillo. Pero creo que es Sucre el municipio más importante en Miranda. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No, no, no. Bueno, bueno, no sé, no sé. Ok, bueno, muy bien. El más representativo. 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 En mi caso, deberían ser los que acompañen y ayuden a los niños pequeños como Pasatillo. Ah, así es. Gracias, Roger. O como Simón Bolívar, que es Yari. Sí. En el caso de Pasatillo, limítrofe. Miren, disculpen los gallos, esto va a pasar durante todo el día. Yo tengo una semana fuerte dando clases. Estamos con unos talleres de propiedad privada y por eso estoy tomando café negro, tratando de alargar la cosa. Café oscuro y caliente, pero eso va a pasar mucho. ¿Ok? Sí, claro. Este, tienen... Ajá. El comentario que hace Roger Márquez tiene razón. Ah, perdón, profesor, adelante. Sí. Por favor, ¿puede nombrar que el municipio de la dictadura de Caracol? Claro. Ah, no, profesor, profesor. No, profesor, profesor, profesor. No, y son bien reconocidos. Déjenme corregir entonces. ¿Cuál es el municipio más representativo del país de los 335? El municipio de Libertad. Por favor. Lo que pasa es que yo estaba hablando de Miranda, porque Santos Michelena Tenería es de Aragua. O sea, es parte de la conformación de un estado, estado no como nación, ¿ok? Sí, no como... puede ser como nación o puede ser como región. Aquí está con E mayúscula. Si hay algún colega abogado en la sala, sabe que cuando lo ponemos con E mayúscula nos referimos a la nación. Cuando lo ponemos con E minúscula nos referimos a la región, al departamento administrativo, ¿ok? Deseamos Santos Michelena por el tema tejería, deseamos Sucre para hablar de Miranda, pero sin duda el municipio más importante de los 335, o al menos donde está el asiento principal de los poderes públicos, es el municipio de Libertad, sin lugar a dudas. Bueno, tiene personalidad jurídica y autonomía para el cumplimiento de sus fines. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos a la Constitución. Cuando veamos la ley orgánica del público municipal. Bueno, esto más o menos lo comentábamos hace un rato. ¿Cómo nació el municipio antiguo? Nació más o menos en... Nació en Atenas, en la antigua Grecia, pudiéramos decir, para no meternos en Honduras, que 5 siglos antes de Cristo. Hay gente que dice que fue un poquito antes, hay gente que dice que fue un poquito después. Pero si fue un poquito antes, 550 años antes de Cristo, si fue un poquito después, 492, ya estás mejor de la perna. Si pudiéramos, para no entrar en polémica, buscando un punto intermedio, decir que más o menos 5 siglos antes de Cristo, ya existía o existió o nació el municipio en Atenas. Se acuerdan cuando hablamos de Aristóteles, que decía que era el gobierno de la ciudad. Bueno, nace en Atenas, nace en la antigua Grecia. Pasa a Roma y los romanos inteligentes, que eran guerreros, no pensaban mucho, sino que más bien eran guerreros, pero que tomaban los conocimientos de los griegos. Dicen que, oye, nosotros vamos a adoptar ese sistema de gobierno para nosotros también. Y allí se consolidó como un sistema de gobierno urbano, ¿ok? El gobierno de las ciudades. De Roma, pasaron a Hispania, ¿ok? Producto de la expansión del Imperio Romano. ¿Se acuerdan que en el Imperio Romano eran guerreros que iban conquistando territorios? Llegaron a Hispania. ¿Tenemos claro lo que es Hispania hoy en día? España, ¿verdad? Lo que es hoy en día, digamos, la península ibérica. España y también podríamos decir que Portugal. ¿Ok? Llegaron allí a través de la expansión del Imperio Romano. De hecho, por ejemplo, si usted viaja a España, es común ver en ciudades españolas las obras del antiguo municipio romano. En Mérida, por ejemplo. ¿Saben que hay Mérida en Venezuela, Mérida en España y Mérida en México? En el caso de Mérida, España, que está hacia el sur, hacia, si mal no recuerdo, Extremadura, hacia el sur cercano a Portugal, en Mérida es común ver grandes obras romanas de los municipios, de los antiguos municipios romanos que quedaron en España. También muy cerca de Madrid, está el acueducto, que se me da ahorita el nombre de la ciudad. ¿Al lado de Toledo? El Toledo tiene mucha influencia romana, desde luego. Al lado de Toledo, ahí, donde se hace el cochinillo. Yo estuve estudiando allá. No crean que estoy por placer. Después vamos a hablar de eso. Yo estuve estudiando allá municipalismo, justamente. Ahí es el gran acueducto. Al lado de Valladolid también. Es ese centro, está Toledo, está Valladolid. Ya nos acordaremos en el transcurso de la mañana, se lo mencionamos. Bueno, aquí el acueducto romano. ¿Dónde está el acueducto romano al lado de Madrid? ¿No es Toledo, no es Valladolid? En Segovia. Gracias. En Segovia ven el gran acueducto romano. Mónica es mi esposa. Bueno, esta pana le trae caramelo al pico y tal. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El pico está enviando para Segovia, ¿eh, cara? Yo le dije que después vamos a hablar. Bueno, en Segovia, este gran acueducto romano, una obra extraordinaria, larguísima, que atraviesa toda la ciudad. Y es justamente de la expansión del imperio romano en la Hispania, de la península ibérica. ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Profesor, usted me va ayudando y me va haciendo señas. Mira, estás equivocado. Tranquilo, me estoy con el pintador. ¿Cómo llegó ese municipio que fue primero griego, después fue romano, después fue hispánico? ¿Cómo llega América? ¿Cómo llega nuestro tiempo? Obviamente, se lo trajo casi que Cristóbal Colón en los barcos, ¿ok? Con la conquista del siglo, más o menos, siglo XV, en estos días se cumplió, anteayer, se cumplieron 530 años de la llegada de los conquistadores, ¿verdad? Siglo XV, 1492. Unos años después, siglo XVI, 1552, unos 60 años después de llegar Colón con sus naves, se trajeron estos caballeros, los cabildos coloniales. Que podían ser abiertos o podían ser cerrados. Si eran abiertos, tenían un interés. Si eran cerrados, también tenían otro interés. Quienes hoy en día son concejales y de repente se sienten mal porque llegaron unos vecinos a tocarle la puerta. Mira, que queremos un cabildo. No, no, no se pueden reunir ahorita. Sustídense por allá. Que estamos reunidos calladitos los concejales. No se sientan mal. Eso ha pasado siempre. Eso, aquí en la colonia, habían cabildos abiertos y habían cabildos cerrados. ¿Cuándo eran abiertos? Cuando a los señores de aquel tiempo, que no se llamaban concejales, sino se llamaban magistrados municipales, le convenía utilizar al pueblo para algún interés. ¿Ok? Coño, vamos a... ¿Aquí se puede decir grosería? ¿Se puede decir? ¿Aquí se puede decir grosería? No, no. ¿Por la venida de...? ¿Aquí se puede decir grosería? Algunas. ¿A adelante? Algunas, algunas. Sí. Sí, la realidad. La vuelta para salir. Vamos a echar de vainita a los españoles. ¿Ok? Vamos a echar de vainita a... A la corona. Entonces, llegamos... Claro, los españoles son cristianos. Sí, sí, de luego. Vamos a decir más bien a los realistas Para usar el término correcto Porque una de las cosas Que nos enseñaron en primaria A mi me engañaron, yo me creía el cuento completo De que todos los españoles eran malos Y todos los venezolanos eran buenos Y en verdad ¿Tiene mucha indefendencia entre españoles y venezolanos? No, no Fue entre realistas y republicanos Del lado realista Había un poco venezolano Y del lado republicano era un poco español ¿Verdad que sí? Corregido, propio Corregido, ¿no? Bueno, vamos a echarle broma a los realistas Vamos a echarle la cuestión Al capitán general Y reunían un poco de gente Y la llevaban A la puerta del despacho Y le hacían la vida imposible Nosotros estuvimos en sufre de 10 años Y los primeros 5 Los 12 Los 13 concejales eran Del Partido Oficialista Unido de Venezuela Nos decían la vida imposible Todos los días iban para el despacho A lanzar cosas Y hacer presión Por cualquier cosa Bueno, eso es culpa de ellos Eso está bien Eso está mal Recuerden que dijimos Que no vinimos a juzgar conductas Vinimos a relatar hechos No sé si eso estaba bien o estaba mal Pero eso ya pasaba En los cabildos coloniales ¿Ok? Cuando el cabildo era abierto Cuando el cabildo era cerrado Los magistrados municipales Que era como se les llamaba Tomaban las decisiones Que más les interesaban Que tenían que ver con La macoya La macoya con sus intereses ¿Ok? Importante esto Fueron réplicas institucionales De los cabildos De Castilla Recuerden que a nosotros También técnicamente No nos colonizaron Los españoles Sino los castellanos Y los aragoneses ¿Ok? Que era el imperio De Castilla y Aragón Imperialista Muy bien En América Los cabildos abiertos Esto es importantísimo En esta fase histórica Para que sepamos Donde estamos ubicados En América Los cabildos abiertos Fueron usados Por la emergente Oligarquía criolla Como instrumentos Con fines políticos Y como mecanismo Para legalizar Situaciones de hechos Camargo ¿Si se lee desde allá? No Pero yo te paso la presentación ¿Se entendió esta idea? La repetimos Miren lo que hacían Estos caballeros Cada vez que ellos Le interesaba Legalizar Una vagabunda ir Hacia su cabildo abierto Y ese cabildo abierto Era como los remedios De la abuela Sería para todos ¿Ok? Para todos Se había un cabildo abierto Chicos Vamos a agarrarnos A aquellas tierras No Pero no podemos Tener problemas Con los realistas Ah no Pero vamos a hacer un cabildo abierto Y en ese cabildo abierto Movían a la gente De ellos ¿Verdad? Que estaban comprometidas Con la causa O con los intereses Y legalizaban situaciones De hecho Una cosa así como La reforma De la asamblea nacional Más o menos Pero ha pasado siempre Porque la historia No sé si hay alguna historia Ahora acá Yo se lo digo a los muchachos De pregrado En la Universidad de Santa María La historia al final Es un cuento corto No crean que la historia Es algo así Inalcanzable Y que los antes Eran distintos De nosotros La historia es un cuento corto ¿Se acuerdan Aquello de que El mundo es un pañuelo? Bueno El mundo es un pañuelo Y la historia Es un cuento muy corto Si vamos unos Pocos años para atrás Vamos a ver Como en los caminos abiertos La oligarquía criolla Emergente ¿Quién era la oligarquía Criolla emergente? A ver ¿Quién quiere dar un aporte Para llegar a alcanzar Un poquito la voz? ¿Quién se le ocurre Quién puede ser La oligarquía criolla Emergente? Profesorio ¿Los criollos de ahorita? Si Pero eran ¿Quiénes? Hijo de españoles Venezolanos Hijo de españoles Hijo de españoles Los blancos criollos Ajá Urriba Muy bien Aquí hay algún criollito No No Ah no Si, si O sea Ya va Cambio la pregunta Cometemos el error de pensar Que un criollito Es un morenito ¿Verdad? Estamos claros Que un criollito Es venezolano Hijo de extranjero De europeo ¿Si? Si Yo soy criollo Yo soy criollo El señor que es morenito No es criollo Tiene mestizaje Con ascendencia africana Probablemente Seguramente también Con ascendencia europea Seguramente aborigen Indígena Es mestizo Tiene un mestizaje Pero no es criollo Criollo son Los venezolanos Nacivos De europeos El blanco criollo Dijo ¿Si? Estos señores Que eran Pris y lesviados Por eso Ese discurso Salvadora Que se ha repetido Ustedes son a eso De oligarquía criolla Eso lo han dicho Mucho ahora En nuestro tiempo ¿No? Es contemporáneo Hoy en día Hoy en día se dice ¿Verdad Edu? Respectivas veces Viene de aquellos ¿Ah? Muy respectivas veces Respectivas veces Y también Despectivamente ¿Si? Más respectivo Más respectivo Que otras cosas ¿De dónde sacó Digamos Hugo Chávez? Siempre con mucho respeto Aquí no vimos Lo mal de nadie ¿Ok? ¿De dónde sacó Hugo Chávez Ese concepto? De aquellos años Recuerden que él Era un gran admirador De Simón Bolívar ¿Ok? Simón Bolívar Era un oligarca criollo ¿Si? ¿Quién mejor que él? ¿Quién mejor ejemplo que él? Un oligarca criollo Un tipo que tenía Dinero Que tenía Nombre Que tenía mundo Porque estudió Donde quiso Entonces esa gente Que estudió Donde quiso Que se formó Que le gustaban Las cosas buenas Que veían en Francia Que veían en Europa Llegaron aquí Y se dieron cuenta Bueno No los critico Pues quizás A nosotros Nos hubiera pasado lo mismo Y dijeron Porque ellos sí Porque los realistas Y nosotros no Vamos a quedarnos con eso Que al fin y al cabo Nosotros somos los que nacimos aquí Bueno Esa oligarquía criolla Fue empezó a usar Los cabildos abiertos Como un mecanismo Para legalizar Lo que querían hacer Esa es la parte De fea del cuento ¿Si? La parte buena Es que el cabildo Fue la institución Que mejor contribuyó En América A la transición Entre el dominio Disculpenme la palabra Entre el dominio Realista Ha habido decir A las nuevas repúblicas ¿Quién dijo eso? El profesor Enrique Orduño Orduña Rebollo Probablemente La persona Hoy viva Que más ha estudiado El municipalismo ¿Tú lo conociste Andrea? En hoy sí El profesor Enrique Orduña Rebollo Probablemente La persona viva Que más haya estudiado Es español Que más haya estudiado El municipalismo En España Con el municipalismo Aquí en Venezuela En América Perdón Bueno, fíjense que interesante El cabildo fue la institución Que mejor contribuyó En América A la transición Del dominio Realista A las nuevas repúblicas ¿Están de acuerdo con eso? ¿Conocen algún hecho histórico Que demuestre eso? Doctora Isimar Usted que buena Finan ¿Qué ejemplo se acuerda? Edwin Un ejemplo Ese es el mejor ejemplo Reunieron al cabildo abierto Llevaron un poco de gente para allá Si hoy en día Fueron hoy en día Llevan autobuses La influencia del cura ¿Cómo? La influencia del cura Del cura José Cortés de Madariaga ¿Verdad? Se puso detrás Y le dijo a la gente Cuando preguntaron ¿Quieren que yo mande? ¿Qué dijo la gente? No Si ustedes no quieren mando Yo tampoco quiero mando Era un demócrata Así O por lo menos así actuó ¿Cómo? O al menos así actuó O recordó que después Eso no se ponía A ver ¿Cuánta gente ¿Cuánta gente ha venido después? Que el pueblo no quiere que manden Y siguen mandando Ya vamos a hablar de eso Acuérdense Este es un viaje En la historia Que arranca con unas definiciones Para tener una ideita Más o menos De cómo Porque el municipio Se llama municipio Después Grecia Antigua Grecia Roma Hispania O España Y América Después acabamos Con nuestro tiempo No se da fastidioso Así Hasta hablando cosas Tan lejanas ¿No? Bueno Ajá Yo traje el libro Cualquier cosa está en la biblioteca De la universidad En el que está allí Historia del municipalismo español Del profesor Enrique Orduña Rebollo Es el libro que está allí Se los recomiendo Quien le interese a este tema Historia del municipalismo Está frente a la biblioteca La universidad Es un libro muy interesante Que se explica muy chévere De una manera muy amena Está allí también digitada Sí Está en internet también Ok Muy bien Historia del municipalismo español Enrique Orduña Rebollo Muy bien Ya estamos acercándonos A nuestra época Los chavos en la Santa María Dicen Ay profe No hable tanto de atrás Vengase patapa Nuestra época Que ya uno vivió Entonces cuando hablamos Ellos de repente no saben De hace 25 o 30 años Pero le preguntan a sus papás Y los papás que le dicen Sí, claro Yo me acuerdo El golpe estaba Claro, el golpe estaba en 92 El caso del 89 Claro, lo recuerdo perfectamente El chamo no sabe Pero el papá sí Entonces ya es una historia Un poquito como más viva ¿Verdad? Ok Fíjense Hoy en día El municipio ese Que pensó Aristóteles Que pensó Platón El gobierno de la ciudad Hace 2.400 años Amigos Hoy en día Está vigente ¿Dónde? Nada más y nada menos Que en los Estados Unidos Municipality, ¿no? Municipalidad en inglés Los Estados Unidos lo tienen En francés Es algo así como La Comuné La Comuné Así con cierta Cierta elegancia La Comuné En España Es el municipio Doctora Alessia ¿Cómo es? ¿Italiano? ¿Usted qué es? La Comuné La Comuné Muy bien Muy bien Muy bien Disculpen la payasada Pero bueno Eso es parte del show En Panamá Se llaman distritos ¿Ok? En Chile Se llaman comunas Y yo sé Lo que ustedes Están pensando algunos Por ahí Porque a mí me lo han dicho ¿Ya? Estos panes Lobosición Que me lo bostizan Fuerza nacional ¿Cuál es el rol? No puedo decir No sería El rollo que tienen Con las comunas Si en Chile hay comunas Si en Francia Así me dijo uno Mira un tipo Si me dijo En Francia hay comunas Así como una cosa Una cosa más Una cosa más Elitesca Y más disciplina Que un francés No en Francia Hay comunas Vidal Si en Italia hay comunas Y en Chile hay comunas Pero no son las comunas Que plantean ellos Acá Bebé No son esas comunas Ya vamos a hablar Cuáles son esas comunas Cuáles son Cuando veamos Francia Italia Italia y Chile Que son los países Donde Este Se llaman comunas Los municipios Vamos a ver Exactamente Que además Es un sinónimo Del municipio Que nosotros conocemos Tienen concejales Tienen un alcalde Tienen contraloría municipal Tienen contraloría social No es la comunas Que ellos están planteando aquí Y que vamos a ver Unas láminas Más adelante Hasta aquí todo bien Después del mediodía Le agregamos algo al café Miren A ver Este Bueno Eso debe quedar claro Ustedes que son dirigentes ciudadanos Dirigentes políticos Y que seguramente En sus comunidades Se lo van a rebatir Chicos Pero cuál es el rollo Que tú tienes con la comuna Deja la comuna quieta No importa Que no esté en la constitución En Francia Hay comunas En Chile Aquí mismo Un poquito más abajo Hay comunas ¿Cuál es tu problema Con la comuna? No bebé Lo que pasa Es que las comunas Aquí es sinónimo Del municipio Realmente Realmente Esta comuna Que el gobierno Tiene un disparate político Para cautivar cosas Ellos no tienen ni idea De lo que hay Por el nivel de ignorancia De lo que estamos Están pasando Así es sencillo Alguien tiene alguna experiencia Que pueda relatarnos Sobre las comunas Quizás algo ¿De las de aquí? Sí, sí, sí Aquí, aquí, claro En su comunidad Salvadora Yo tengo una experiencia Por ejemplo Cuando llegaron a protesto En 2017 La comuna de ahí De decir que se acaban La comuna de ahí Decía hace una vez Te matamos al Estado Mayor Es decir, no puedes No puedes salir a protestar No puedes hacer esto Tienes que movilizar De esta forma No puedes comprar Si cuantas horas Y en tal sitio Que eso es Ojo Y no podías Participar Otra experiencia Con la comuna Que es la primera división Que es la primera división Que es el doctor Y te dice La comuna de ahí Que hoy en esta ciudad Aquí no puedes hacer nada Y en la revendía En la ciudadana Te dicen A mí la comuna Más me identifica En una dirección Tantestudial O sea Más de una comuna De hacer para un propionero Para hacer para Ventilato O sea Esa división Que es la primera división Que se llama Cámaras comunales Es una de las cosas Que tiene más En el proceso De participación ciudadana Bueno Pero que se ve Pero si Esa es la comuna A nivel Del territorio De este ritmo ¿Cómo se llama la comuna En San Blas ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿La comuna A la que está Haciendo referencia ¿Cómo se llama? Te digo Esto es como Importante Como morido Así O sea Ahí habrá No sé qué cosa La pequeña No sé de nada Pero de verdad O sea Realmente Tengo un nombre Que vos Alguien era como Sí Y ahí también Este tema El tema del misterio De la propiedad Que ellos Nunca van a Aclarar Frente A quienes Nosotros Tenemos esa iniciativa De agarrar El libro Pero Como todos ellos Son una foca Pues muy lamentablemente Se entiende Que la propiedad Prolectiva Forma parte De un tercer En el mismo Y no Así Es solamente El interés De la Policatía En tu comunidad Valga Digamos La cojonía Hay comuna No No Ya va a que Cateuca Pérez Había pedido La palabra Hace rato Cate En mi zona O en mi comunidad Nosotros No nos dejamos De lo que fue Una comuna Ejemplo de Chabón Nosotros Los opositores Creamos nuestra comuna ¿Por qué? Porque nosotros Sí queríamos En Macaracuá Sí Nosotros queríamos Que realmente Tuviera control social Donde la gente Pudiera Pedir una Predicción de cuentas Otra No le pueden pedir Una comuna Sí Y donde pudiéramos Dar La garantía A los ciudadanos A nuestros vecinos De que los recursos O lo que realmente Nos otorgaba El gobierno Municipal Lo dio A emplear Para el beneficio De la comuna ¿Tiene nombre De tu comuna? Sí Se llama Consejo Comunal Macaracuá Bueno Es un consejo Comunal Y la comuna Pertenece Para el proceso Ok Es la del campo Listo Ok ¿Por qué? Porque todavía No se han formado Los ochos Son comunales Parlamentarios Para poder ser Una gran Comuna Para poderse Independizar Por lo que plantean Ha sido Digamos Como una estrategia Muy pragmática De decir Vamos a ponernos Este ropaje Bueno Para beneficiar Pero ¿Qué ocurre? En mi caso No puedo ser Realmente Un jefe Calle Porque hay como Discutivo Uno de los Para hacerlo Tienes que Tomar parte De la fe De la fe Disculpa La parroquia Bolívar ¿De dónde? De Zamora Ah De Zamora Ok Sí Están Vencidas Pero están Vencidas Ellos la buscan Básicamente Para el control Electoral Ellos no le quieren Y verificando Cada una de sus cinco Comunas Y en este espacio Tiene que ser Militantes Digo Que aquí Hay más Reunión De todo Lo que Ya se ha hecho Una reunión De que Nadie le dijo Para qué Era para ir El consejo Que va a aparecer Nadie le dijo Solamente Le dijeron Tiene una reunión De comunes Y ellos llegaron Ahí Por favor Pero ¿Perdán? Por el control Electoral El tema Que les afecta Todo Es la realidad Y ¿Era a portado? Bien Gracias Y en la portada A poco Ellos Tienen El control De la gente Que vas a Controlar Tú No lo podemos Controler La corriente Gracias Ya Veía a Jaiber Que levantó la mano Después vamos con Edu Y cruzamos A Mirla Yo creo que lo que dice La compañía Tiene mucho que ver Uno En primera clase Como ella dice Con el tema Con el tema Que hay Con la administración De recursos Que cada vez Es mayor Hacia la Comuna Ellos nos encargaban Ahora De incluir esto Entre la cantidad De consejos comunales Y desea Desde el recurso Más mínimo Hasta el mayor Es decir Entre el tema De las bombonas Que ahora Están metiendo Nuevas Recientemente En la que Fue teniendo Que era Como una Partorogazano Que tiene que Lleva a reunión Se asignaron Diez bombones Por consejo comunal Ellos fueron Los que Realmente Administraron Cómo entraban En esos Subirnos de bombonegas A la comunidad Entonces Ciertamente El control Político Pero también La administración De todos esos recursos Que vienen De alguna forma Delgado Hacia el ciudadano Gracias Evin ya Que había pedido La palabra Y después Pasamos Pato Lo que dijo Dijo Porque no sé Eso como En su Comuna Es casi Yo soy El que lleva La comuna Yo soy El que lleva La comuna Donde va Los recursos Que se Entra O para eso No es un Problemático O contato Cuando yo Estoy A Quiriquiri Si A la comuna Ok Si 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 No Ustedes Revolta O Ustedes 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 Representan A contra Nosotros ¿Qué pasó Allí? Hay un Parque Conocido A nivel nacional Que se Lo saquearon Por la comuna Por la comuna Y el alcalde Por eso Yo sé Aquí No hay A nadie Su cabito Fue cerrado Ya vamos a ver Más adelante De dónde Sacaron Ese nombre Gracias Nos veníamos Para acá Mirla Creo que había Levantado la mano Y tú Ahora Bueno Algo muy Similar A lo que Dice También Aquí Que las Comunas Yo veo Que son Como un Nombre Que crearon Para Para hacer Un blindaje ¿Qué pasa? Yo lo digo Con una Tienda Que pasó En una Comunidad De San Blanco Yo fui Y denuncié A la 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 ¿Es la misma Comuna De Camargo Es la misma ¿Tú le sabes El nombre A la Comuna O no? Sumón Bolívar Sumón Bolívar ¿Qué? Como el Colegio Sí Entonces Bueno Yo fui a la Fiscalía A formular La denuncia Y resulta Que las Comunas No se puede Denuchar En Fiscalía La denuncia Que le va a Salar A las Comunas Tiene que Ser En el Poder Poder No No Dejen No Dejen O sea Debe ser Ante Fundacomún Probablemente ¿No? En el Interior La Comuna En el Con En el Con Nosotros En el Rosales Hace La Marquesa La Gran Debe ser A ver Mirla Debe ser Por saber Debe ser En el Edificio De Fundacomunal Que está Entre Chacayto Y Saban Saben que era ese edificio Antes Ya vamos a hablar Todo Solo un apunto Bueno Lo digo al final Porque hay muchas Interrupciones pendientes Disculpa Mirla Bueno Ahí Tú tienes que ir A acumular La denuncia Porque cada Denuncia Es individual Sí Ahí no te explica De que por lo menos Quieres Comunar Una denuncia Y Es contra La Agenda En este caso Fue así Yo digo Bueno ¿Cómo te decís? Si se Desintegra El consuelo Comunar O es solamente La persona La que lo hace ¿Qué pasa? O sea No te toma Y te queda La cunca En el aire Y se manifieste O sea Que no te toman Una cunada De mucha fiscalía O sea Ya Usted puede Te llevar Eso es muy grave Te pueden ver La magnitud Del problema Que nosotros tenemos A ver Ahí hay Y la voz bajo Ahí hay En ese punto Hay impunidad Primero Hay un fuero O una Inmunidad Que no corresponde Porque yo no tengo Una ley Que las comunas Son inmunes A ser Digamos Investigadas O denunciadas Ya vamos a hablar Un poquito Obviamente Tú sabes Como yo soy Yo me fui Para otro medio Y Me fui a la parte De alimentación Directamente Abre el minito Y el minito Si se hace El segmento Los pollos Llegaron a tierra Pero llegaban Con su condición No te capté En principio El motivo De la denuncia Fue que los pollos Llegaron malos No Se los quedaron Ah que se los quedaron Ok 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 Esas empresas Esas empresas Primes Son empresas Que bajan Impuestos No pagan nada Pero la empresa Es una empresa Que ya traía La mercancía A través de su empresa Ganaba por Ya entendí Ganaba por El transporte Ganaba por todo Ya entendí Y estafaba La comunidad Una productividad En 6 dólares Cuando yo me parla De eso Digo ¿Qué está pasando? Y nadie habla Sabemos que hay un tema De coacción allí Que la gente No se atreve Gregorio es tu nombre ¿Verdad? Gracias Gracias A comunas Se nutren De los consejos Comunales Que están En la zona ¿Qué pasa con esto? Que en su momento Tenían que Ellos tenían Una vida Un inicio y fin Y debieron Haber sido Lo que se llama Relejidos O otras autoridades Por más parte De los consejos Comunales ¿Qué pasó? Que como Los consejos Comunales Se están nutriendo Por personas O que eran De la oposición En el gobierno De una De este señor En un ministerio Para todo el estudio Vamos a decir Por respeto En Pagascante El profesor Pero Este señor Mandó a evitar O evitó No evitó Evitó De que se hicieran Lo que se llaman Las elecciones De las autoridades De conformar A los consejos Comunales Y Por lógica Se mantuvieron Los que estaban Del século A século Uno se iban Otro se quedan Y lamentablemente Quienes quedaron Controlando Prácticamente Esos consejos Comunales Por los que estaban Autorizados Para conformar Los clases Que si son Nombrados A dedos Y tienen que ser Adeptos A lo que Alpesú Claro Cuadros De ellos Pero Pero Ahí ya Ojo Si me está Decreto Esta gente Tengo entendido Que si hay Con la Asunción De Este señor Abraza Luego Van a empezar Una Elecciones Nuevas De todos Los consejos Comunales Porque hay como 3.000 4.000 Consejos Comunales O 5.000 Consejos Comunales O 3.000 Comunas Si exactamente Más o menos De la población De este tipo De este Que no Si están nombrados En algún momento Por ahí En alguna De otra Pero No tienen Lo que sea Una Autoridad Unista Suficiente Como para Tener Una inmunidad Ok Ya vamos a hablar Un momentito De eso Cuando ellos Hablan De las Comunas Ahorita Ellos Por lo menos En el caso De Macaracuay Colinas De la California Ellos hicieron Como un mapa ¿Cuál es esa comuna? O sea Nosotros Con Colinas No tenemos Consejo Comunal Pero ellos Ahorita Hay una comuna Disfruta Para que no se forme Consejo Comunal De Colinas ¿Por qué? Porque el centro Con mayor votante Es el San Antonio De Macaracuay Ok Claro Entonces ¿Qué están tratando Ellos? Que no se abra En la comuna Porque es netamente Posición Porque pierden El control De centro Y eso Lo están estudiando Ellos Yo hago una confesión Un paréntesis Una confesión Dentro Un paréntesis Me llama la atención Ver a opositores Que conozco Además Y que respeto mucho Metidos en la dinámica De las comunas Válidas O sea Puede ser una estrategia Como yo Catepe Pero me llama la atención Porque si hay una Digamos Una Digamos Un ente Si hay una figura Comprometida Ideológicamente Con el proceso Madurista O chavista Es la comuna Pero es valio No es una crítica Es una curiosidad Que me sufre Gracias Gabriel Y vamos hacia atrás Por favor Te voy a hablar Lamentablemente Digo lamentablemente Porque este sistema Que salarizó El trabajo social O el trabajo comunitario Que debería ser voluntario Pero de una manera Perversa ¿Por qué hago? Porque usted habla Solamente Yo pertenezco En el proceso Comunal Y también soy de la comuna ¿Cuál es tu comuna? Gabriel Batalla de la victoria Lamentablemente La oposición Comuna decisión De no participar Esa comuna Es el Tecnaca Obviamente Y es vecina La comuna De Bartolomé Salón De Barreunión Más o menos Por ubicación Es cercana No, no Es muy lejano Mi comuna Corresponde Siete consejos comunales Pero el tema es Que fíjate tú El tema A donde llegó Los términos De la corrupción Vamos a hablar De que la comuna Maneja A pesar El tema De lo que estoy diciendo Lamentablemente El gran error De la oposición No es participar En las elecciones Los procesos comunales Por eso No abarro Yo soy minoría Y éramos Fui uno De los más votados Pero igual soy minoría Porque muchos De los opositores No participaron Me veo ahí En términos ¿Qué te puedo decir? De de ventaja De ventaja Fíjate tú Lo que está pasando Por el tema De corrupción El tema De las bolsas Claro Sabemos que eso Es un tema político ¿Verdad? Eso es un brazo Del estado Pero es manejado Porque Resulta que Todos los adeclados Son los mismos Del consuelo comunal Son los mismos De las comunidades El tema De la bolsa Está en el municipio Supre Es un tema Bastante delicado Porque La bolsa Estaba Tiene un poste De 5 bolívares Acaba aumentada A 15 Te voy a explicar Con 5 bolívares Ya está garantizado El tema De la bolsa El fleque Desde el puerto La guayra Hasta los almacenes Que están aquí En el municipio Supre Que están ahí En la vista Es un mérito De solo 5 bolívares Solamente En el consuelo Comunal De mi comunidad Consuelo No tengo La comunidad Que son 7 El excedente Es de 620 dólares Según Para el pueblo O sea Será que trasladan Esa bolsa En el cócter Porque creo que Desde ahí De Buenavista Hasta esa zona De Maca Ningún transporte Va a llegar De esta bolsa De abajo De las 620 dólares Si sumamos Esos 620 dólares De mi Consuelo comunal Más los 7 De mi comunas Más todas las comunas Y los demás Consuelos comunales En el municipio Supre Saquemos un numerito Que estoy seguro Que no nada más Están comiendo De eso Los consuelos comunales También están comiendo De clientes Por eso es importante De este momento Gracias por el aporte Gabriel Además bueno Ustedes saben Que Gabriel Es concejal Suplente Pero bueno Concejal del municipio Hago la observación Hago la observación De suplente Porque hay una diferencia De capacidad operativa Con los principales Ya que los amigos Habían levantado la mano Hacía rato Nos dan sus nombres Por favor Para también conocernos Por favor Los nombres Ah bueno Mi nombre es Ángel Godoy Ángel Yo debería Un poco Preguntar algo Que Escuché esto aquí La compañera Y el tema es que Conceptualmente De ellos No esperan Absolutamente nada Por los caminos Corredos O sea La comuna Para ellos Es un espacio Que les permite Tener el dominio Territorial Para los fines electorales O la utilización De recursos En el Estado Correcto La formación En el dominio El Estado Para ellos Y por supuesto Tener el control O ese control social Al cual Están más acostumbrados A ver Que le permite A él Poder tener Una movilización De la gente Es así Es así Es así Porque Cuando él habla De la entrega De las bolsas claves De las bolsas claves Que el ramo no Genera un movimiento De la gente Sobre la base De sus necesidades Y intereses Totalmente Pero utilizando eso De la forma bien bizarra Se utiliza No solamente Bueno Bueno La forma de la construcción Por una lectora Estructura Que forme parte Del brazo político Del Estado Para influenciar Sobre la zona O sobre esos territorios Ok No esperemos otra cosa De ello Y Ahora salga nuevamente De este Diplomado Estas son las herramientas Que nosotros Necesitamos Para el desarrollo De una contra Que busca equilibrar Frente a los ciudadanos Esa acción política Sí Ángel Una pregunta Bueno Obviamente Por tu intervención Y tu análisis Que comparto Obviamente Eres de oposición ¿No? Sí, claro Este Te hacía Quizás una pregunta Táctica Estratégica ¿Te involucrarías En una comuna O más bien Sin duda? O sea Tú compartes Lo que dijo Katy Pérez Ok Listo Al lado Johnny 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 Una broma Jugando Johnny Te he visto Johnny Te conozco Pero yo sí Te conozco ¿Dónde nos conocemos? ¿No sabes? No lo creo ¿Dónde haces activismo social? ¿Dónde haces activismo social? En los altos mirandinos Huequecuro Con su parroquia De por ahí Vale Perfecto De los teques Johnny Ajá Perdón Creo que Muchos dirigentes acá Deben saber Que el próximo 23 de octubre Las comunidades De las 55 parroquias Van a elecciones Para disponer En que se va a invirtir El dinero Del fondo De acuerdo Popular ¿Saben ustedes eso? Sí Ciertamente Pues en nuestro estado Miranda Ajá Y esto va a estar Articulado A través De las comunas A través del consejo Comunal Ezequiel Zamora Soy opositor Ok Cien por ciento Y de alguna manera Hemos tratado De conquistar Estos espacios Para Este Dar soluciones Y oponernos A esta práctica Salvaje Y salvaje De poder constituir Pero ¿Qué pasa? Quienes Interven Del consejo Comunal Ezequiel Zamora Que inicialmente Son afectos De poder constituido Ok Están enfrentados Justamente Con el mismo poder Por las imposiciones A través de la comuna Y a través De la punta Comunal Ok Porque el interés Primordial Es el manejo Es el manejo De los recursos Bien ¿Cómo se van a invertir En esos recursos Y qué tajada Me queda No asumir Prontamente Una oposición Con relación a eso Y Lo decían Hemos sido Exegrados Johnny Pero ¿Cómo lograste Ingresar Digamos Siendo opositor Por elección popular A ti no te pusieron Quizás el requisito De que si no eras El PSU No podía partir Con el día de Seguir Zamora Se puso los pantalones Listo Ok Se puso los pantalones Y vamos a un proceso De elecciones Pero claro Tienen que luchar Los espacios Claro Si no lucharon Los espacios Claro Pero el liberado Hay unos luchos ¿Qué pasa? El liberado Ciertamente Lo que acá Decide Ángel O sea La mayoría No tiene ni las herramientas Ni el conocimiento Y cae sobre la base De la amenaza De la amenaza Por parte De los poderes Constituidos Sí Inclusive De los ciudadanos Como el alcalde El pari Fraiga Que acaba de asumir Este control Acaba dividido En el Guayca y Puro Estaba dividido Entre las comunas O sea Comunales Y Guayche Y se prende ese candelero Entre ellos mismos Claro Por el poder de Cufra Sí claro Por el control De los billeticos Es un municipio Respectando a los demás municipios Guayca y Puro Es un municipio Sí, claro Que prácticamente Es un pequeño estado Con sus siete manos Totalmente ¿No? Y tiene un poder decisivo En las elecciones Entonces Esto de alguna manera Ha creado un conflicto Aparir Con relación a las comunas Y consejos comunales Que están totalmente Divididos En este momento Se cuenta totalmente Por la asignación De los recursos ¿Qué ha hecho esto Rodríguez? Bueno En el próximo 23 Vamos a unas elecciones generales ¿Ok? Para definir En qué se van a invertir Los recursos Pero todos sabemos Que lo que hacemos Poca oposición Mucho podremos hacer Más que lo mediático A nivel comunicacional Ciertamente Pero en el accionar De la comunidad Es donde necesitamos Esas orientaciones En ustedes Para nosotros Como líderes Poder articular Y así Aplicar Lo que dice Ángel Y el resto De los compañeros Gracias Johnny Ángel ¿Tú eres de los altos También o no? Sí Sí Ok Este bloque Ya todo el mundo ¿Verdad? Acá Y si Marquez Tiene rato Ya por allá Nos habla La comuna Leóncio Martínez ¿O no? Hay comuna Leóncio Martínez Sí Leóncio Martínez Parte de Leóncio Martínez Se le fue Comuna Ajá La de los chorros Donde mataban Las vacas ¿No era? Ajá Ajá Escuchen este testigo Escuchen 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 Eso era Estaba ubicado En los chorros Una zona Estrictamente Residencial En una quinta Que era del estado Creo que era del Instituto O Algo así Ajá 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 Y bueno Ella decidió En un momento Una consulta A la chiva De la parroquia La parroquia Leóncio Martínez Traer una parroquia Con suerte Que tiene gallina No sé si tiene Cochino Ah porque ella Sigue viviendo El día O sea No es concejal Pero sigue ahí Esa es la Apaguara 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 Y la otra Alianza Bolivariana Que es la que viene Sucede En lo que era La testilera Cócomer Ajá Que lamentablemente Fue Invadida Sí señora Sí señora Hay una vida Cómeros Que hay bastante Ante activa De cada Localcito Que además Crece Así Porque Hay mucha La viñeta Risa Y así Obviamente Hay espaldas De la Alcaldía Y de Ingeniería Municipal Y de todo Lo que se construye Y digo yo A la espalda Porque hay nadie Va a ser unificado Tú sabes De la zona Blanca Ellos cobran Por cada Uno De todos Los comercios Y son Tremendos Locos O sea Es el dinero 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 Impresionante Lo cierto es Que nuestro sector Que somos Campo Claro Agua de Maizún Santa Cecilia Y La Carlota Según la institución De ellos Pertenecíamos A la Comuna Pacuana Cuando la Constitucional Estaba Antigua Es tan así Es lo que quiero Es tan así Que el control Territorial Y el control De poder Que Fuso Un rey Para el que Tuve problemas Externos Y entonces Él Hizo una alianza Con la Comuna Alianza Bolivar ¿Su suplente Era Antonio Bello? No Ok Ok Estos Y se dispugaron Nuestra zona O sea El territorio De la Carlota Santa Cecilia Campo Claro Ya guarda ¿Toda esta que se Dice ¿Cómo O sea De hecho Campo Claro Campo Claro No he denunciado El territorio No es paralelo Ante el interior De la Comuna Ok O sea Lo cortijo Me he reunido Con la asesora Jumilita Del interior De la Comuna Porque O sea Lógicamente Ella dijo Si no No es posible Comunar No es posible Resolverlo Muy fácil Ustedes se quedan Con par de La parte No es posible No es posible La parte No es posible No es posible No es posible No es posible Pero hoy Estamos de No es posible Bueno Lo que yo quiero Aplicar Es que La plena externa, entre ellos, fue tan grande, tan grande, que ni ella, que era concejal en su momento, pudo lograr, imagínense, los niveles que obviamente eran sobre la concejal de poder y lamentablemente nuestro sector, sin decisión de nosotros, pasó a la alianza obrera. Y le quitaron a ellos la fonte hasta el beneficio clave que lo tenía la alianza pacuana. En este caso, en este caso, el poder interno, como ellos, como alianza, no lo quieran explicar por animales, porque no tienen idea, se disputa el territorio. Gracias. Gracias, Ismael Marta. Buenos días, ¿qué tal? Para él, no, me lo he escuchado con mucha atención y de verdad que saben bastante del tema, pero no debo olvidar que Chavito me hizo una estructura criminal. Desde el presidente hasta abajo, todos son unidades y me disculpan, pero yo, de esa manera no veo, yo no conozco un solo Chavito que tenga poder, que no sea corrupto, que no sea ladrón o no busque dañar a los demás. Esa es mi apreciación. Yo en mi comunidad, hay muchas comunidades, o sea, yo no los entiendo mucho. Lo que se busca es que le den todas las leyes y traté de discutirlas con ellos. Cuando usted hace algo, no sabe nada de ellos. O sea, son unos flojos, unos ignorantes. Y por eso jamás se va a concretar en el Estado Popular y en la buena noticia. La mala es que yo sigo en gobernar. Y ellos gobiernan, no por inteligencia ni por fuerza, sino que detectan más municiones, pero que gobiernan. Eso es lo que está pasando aquí en el municipio sur. Porque hay un señor por ahí, que no sé qué, el señor controlador, no sé qué cosa, que el señor es que tiene las municiones en el municipio. Y él le controla todo. O sea, que a ti no vale nada de del territorio. No vale nada de nada. Si con quien te tenga más municiones, aquí es con más. Pero ¿cómo es eso de las municiones? ¿Pare de...? ¡Armas! ¿De verdad? ¡Armas! 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 Un dirigente a las comunidades, mira. Un dirigente a las comunidades, mira. Un dirigente a las comunidades muy personal. Un enfrentamiento de colectivos... Las imágenes hablarán por mí. Un enfrentamiento de los colectivos de Polisucre. Ajá. Donde Polisucre no se vivió, pero los colectivos tampoco. Los colectivos tenían un armamento durísimo y eso fue un plan de la época de la vida. Un tose del mediodía. Pero el colectivo Sombra, Sombra, lo colectivo Sombra de... No sé cómo se llama, no sé que todos son palabras. No sé cómo se llama. Es cierto. No sé cómo se llama. ¿Por qué es eso? El Polisucre no se vivió. Cuidado. Yo no vi a dar cuatro funcionarios nada más. Esos cuatro funcionarios jamás se asustaron. Sí. Se enfrentaron. Ellos eran por lo menos 50, 80,000. ¡Ojo! Después vino toda Polisucre y lo encerró. Lo redujo. Ajá. ¿Qué hizo? No. No. Y no hay ningún diseminito de seguridad ciudadana. A decir que, por favor, el Polisucre va a dar a las armas porque ellos tienen razón. Eso fue cuando el tema de los dos caminos, que se produjo el road, la moto... Para eso, entonces, yo era coordinador de política ciudadana de la gobernación de Miranda del gobierno de Gobernador Capriles, y es ciertamente nuestra Polisucre, que tenemos que estar orgullosos, que siempre, a pesar de los gobiernos que han pasado, se ha mantenido como una policía muy profesional. Sí. Cuatro funcionarios hicieron frente a unos colectivos que había... Se habían venido unos colectivos porque había... Ah, nosotros estábamos nosotros en la alcaldía, claro. Y quedaron velorios de uno de los colectivos de allí, o Valvarena. Claro, claro, claro. Y ellos se enfrentaron... Pero eso no es nuevo, parece. Sí, pero ve la magnitud, esos carajos. Los tipos tenían ahí en su poder AR-15. Sí. Y todo tipo de armas largas. Sí, claro. Los funcionarios policiales se enfrentaron a ellos y lograron contenerlos ahí dentro de la sede de ellos. Incluso ni Polis Miranda tuvieron. No tenían el disemínio para tratar de controlar esa situación. Eso fue porque cuando los círculos ibarianos, todo eso, ¿qué quería decir? Tú lo... Sí. Y se refiere a que ese grupo lo mantenía nada más y nada menos, bajo su poder, que hoy día era el procurador del Estado Miranda. Sí, sí. Lo tengo claro. A ver, es que viene por ahí la pausa, pero quedan algunas intervenciones. Amarle muy rapidito para no... Bueno, yo lo que quería comentar un poquito de cómo se manejaban las posibilidades. Ajá. Gracias, padre. En la corrupción. Ok, para los que asusten. En la corrupción. En el otro lado. Ok. Este... Allá hay más de 100 comunas. Ajá. En las zonas populares, allá en la corrupción. Ok. Sí. 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 que se estaba peleando ahorita y justamente para que en las elecciones de los consejos comunales en las elecciones de los consejos comunales se tratara de involucrar personas que fuesen en la sociedad civil ¿qué pasa? llega ahorita y sale la ley del proyecto de ordenanza de convivencia ciudadana pero los esclaves el libertador y el sufrimiento esa ley de ordenanza de convivencia ciudadana tiene 85 artículos ahorita antes tenía 45 que fue en la época de Juan Barreto en el 2006 que la derogó cuando sale esa ley de ordenanza ahorita allí habla muchísimo el consejo comunal nos sigue cerrando más el círculo de manera que la sociedad civil no puede involucrarse allí aparece la figura de los jueces de paz que es lo que ahorita está denombrados mucho en los consejos comunales entre comillas que igual que siguen siendo los jueces de paz está en la figura de los contralores sociales de los? de los contralores sociales que eso también apareció en las contralores sociales esa figura apareció en el 2006 cuando estaba con la red vamos a verla más adelante ok, pero que te digo que también está involucrado esa figura en la ley de ordenanza de convivencia ciudadana entonces a lo que nos sigue cerrando el centro es un poco radicalmente imposible que la sociedad civil nosotros como compositores o como ciudadanos comunes ¿verdad? podamos pertenecer a las comunes pero también este no nos tenemos posibles no es imposible 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 disculpa ¿cuál es tu nombre? Salén a la 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 gracias, Salén a la ¿alguien más? yo creo que te había preguntado levantado la mano yo sí ¿y quién más? solo para tener una idea de qué tiempo queda ¿cuál es? ¿cuál es? y Roja lo que tú preguntamos es los opositores que tenemos liderazgo dentro de la oposición mucho vida política en el municipio en el caso de Mucaracuá nosotros decidimos formar el consejo comunal para no tener que depender del sabidur para que realmente los beneficios llegaran a toda la comunidad sin distinción alguna porque ¿qué ocurre? anteriormente entregaban las bolsas pero si no tenías de descargar el aparte o si no formaban filas del aparte del del besú no te la daban entonces tenías que ser amigo de la porque no era un consejo comunal sino que era una dirigente en este caso que tenía su contacto con la gente de Torco Miranda y con Veradina Boleda y con ¿cómo se llama? Veradina Boleda era la actual presidenta de la Cámara es correcto no no había ningún otro acceso a otra solución entonces por eso nosotros decidimos distintos líderes comunitarios incluyendo parte de la asociación de vecinos de más cara pues formarlos para poder pues dar la cara y bueno que a una zona de clase media donde supuestamente no pueden llegar los recursos gubernamentales porque no los necesitan pero yo puedo decir que es mentira pero la mayoría de la población son personas de que se han quedado solas claro que lo necesitan 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 y con la población que cobro no les pasa para absolutamente nada Katy te abordo solo para decir algo bien puntual hoy en día la plata no le sobra a nadie ¿ok? a nadie no sobra la plata ya estamos pasados ¿verdad Ejemplo? ¿y hasta ahora volvemos? 15 minutos 15 minutos ok ya salvado no dale plomo rapidísimo por respeto la pregunta es así ¿por qué no? ahí me pagan los socios no es colectivo y tipo y cosas o sea no nos integramos a algunos de nosotros no nos integramos a las comunas y a este tipo en mi caso tú comenzaste hablando de las comunas de las Nantes exacto y denunciaste que hubo exclusión exacto tú te has involucrado en esa comuna ¿no? porque dijiste que mira mi punto de vista que es lo que quiero plantear en este momento si fue un error no sé mi parte porque yo lo veo desde este punto de vista nosotros los opositores no hemos sabido manejar tampoco las acciones las comunas descontan lo que es el proceso constitucional lo que son las juntas parroquiales que sí son dentro del proceso de la constitución y nosotros hemos permitido ese control social ese control social que viene a través de las comunas de que si tú vives allí y eres amigo eres afecto puedes tener la bolsa o te puedes quedar en la cola para respirar o si yo no pertenezco a ese sector a mí me pueden entregar X cantidad de bolsa incluso hay personas allí que la dejan con hijos y sin hijos sin las puladas bolsas entonces si nosotros estas comunas lo único que ha permitido es que la constitución nosotros la facturemos porque a través de lo que se llama las asambleas de ciudadanos es lo que complementa esas famosas reuniones que se hacen dentro de las comunas ellos están fortaleciendo y nosotros la parte política partidista que fue la que no formó a sus ciudadanos en función de cómo tenían que defenderse porque si hubiesen hecho esas famosas asambleas de ciudadanos si hubiesen organizado que si son vinculantes con la constitución otro gallo estaría cantando ahora pero las cuotas de poder de cada uno de esos partidos fracturó lo que es el proceso democrático de México dos posturas había pedido la palabra Roger ya Roger que está desde la primera tanda todavía Roger bueno para que ustedes hablan yo lo que dijo Edwin hace rato de que el alcalde acompañó a la comuna ahí yo tengo una salvedad que no sé si lo acompañó o lo llevaron publicado porque una de las funciones de la comuna es invitarle la competencia al municipio de la gracias Roger miren dos posturas antes de decime che decime decime quien fue ayer a ver a alcolierro mira una clara de la comuna pero esta es importante para los clientes escuchando de verdad que lo digo yo soy una ciudadana de información participativa que digo yo como doctor haciendo cosas y yo cada día me descubro más y digo que coño estábamos haciendo nosotros antes que nos estamos formándonos para que el país no llegue a este acabo porque nosotros dejamos los espacios y de hecho de por eso vamos a contar pero nosotros tenemos que dar un plan de acción para recuperar el espacio de la oposición comunal aunque nosotros no nos guste la estructura tenemos que empezar a tomar esos espacios de nosotros por leer por leer y por leer y por leer y por leer los partidos políticos en la otra hora me disculpa Juan sus generaciones de relevo estuvieron encapsuladas en los caudillos de estos partidos políticos y quienes de alguna manera tenían que ser la generación de relevo para darle oído a lo que estamos viviendo no fueron formados en partidos por los partidos políticos tradicionales y hoy tenemos y vamos a disculparnos a dejo a Ramos a yo a Bernabé a nuestro amigo Caprile Serrano y a usted es un joven evidentemente que también viene a un partido político pero usted forma parte de esa generación de relevo que justamente no se formó porque no nos permitieron formarnos porque ellos desde su caudillo y poderes de los partidos políticos no nos permitieron por eso es tu respuesta ¿qué coño estamos haciendo? bueno no nos dieron la oportunidad hay gente que quiera ir al baño a hacer peace una a ver ya va ya va ya va joven joven una 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 puntualísima que vamos a dejar sobre la mesa a ver sobre la mesa vamos a dejar primero que la experiencia está ahora con la comuna y toda esta discusión surgió por culpa de los chilenos ¿verdad? que se llaman comuna y por ahí vino la discusión y no hemos llegado al cantón y no hemos llegado al cantón que le tengo una anécdota con el cantón del viernes pasado pero bueno hay sobre la mesa que podemos dejar a manera de relatoría puntualísima uno que la comuna es una realidad lo han dicho ustedes nos gustó o no dijo pareja algo interesantísimo que vamos a ver más adelante no con el éxito que ellos esperaban ojo pero existen están ahí eso es lo primero y cuentan lo segundo es que son excluyentes ustedes lo han dicho varios dijeros hemos querido entrar y no nos dejan porque hay que ser militante del PSU pero lo han dicho ustedes y han dado nombres de ejemplos concretos lo otro que son organismos impunes contó Mirla que fue a anunciarlos al ministerio público y dijeron eso no es por acá prácticamente tienen una inmunidad ¿verdad? no declarada en la ley pero la tienen ahora bien a pesar de esos tres elementos o cuatro elementos hay dos posturas una postura que entiendo que lidera Ángel Johnny y otro grupo de compañeros que dicen el Catiusca por ejemplo Catiusca Pérez y Camargo que dicen no hay que meterse en las comunas hay que involucrarse en las comunas tenemos que ocupar espacios y otra postura también lo dice lo dijo Gabriel en su intervención otra postura quizás un poco más principista más legalista más académica de salvadora que además fue producido por varios de ustedes diciendo eso no es constitucional y eso no es legal pero también yo le agregaría a Juan Carlos no voy a decir gracias a Dios pero que como todo cae por su propio peso esa figura tiene un gran rechazo dentro de la comunidad porque nadie lo quiere vamos a hablar de eso que vamos a hacer entonces a la vuelta pero nos movilizan ¿cómo? nos movilizan nos rechazan pero nos movilizan vamos a hacer una pequeña a ver que recientemente en mi comunidad se eligió el consejo comunal yo tengo entendido que a nivel nacional se eligieron la UHE la consejo comunal el biólogo la UHE el jefe de calle el jefe de sector y comunas y todo lo demás y en algunas partes los consejos comunales faltaban por elegirse en mi comunidad recientemente el domingo pasado se eligió le dieron a muchas personas que estaban en el primer consejo comunal cuando se inició que se hizo una gestión en esa comunidad a mi me meten porque no tienen gente no tienen ellos mismos no tienen credibilidad me llaman bueno si voy a aportar voy a trabajar tu postura es involucrarse mi postura claro mi postura es involucrarme porque yo quiero ganar el espacio como lo hizo un compañero como lo hizo un compañero y me meto llega el día de la elección desde temprano empecé a trabajar nadie había hecho campaña nadie movilizó la gente clara es tu postura política claro en la comunidad todo el mundo sabe quién es quién claro seguro estuvimos hace muy poco en el rodeo caminando juntos bajo el sol bajo cuéntala 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 si es buena si es mala no la cuenta el concejal que ya no lo era el ex dijo quién trajo a Camino al Radofi para el rodeo la jefa de calle tenía que estar pendiente y avisarnos para sacarlo ¿qué concejal dijo eso? un concejal de ellos pero de ellos de ellos claro claro entonces la líder de la justicia le traje yo Belkin ah Belkin sí correcto le traje yo que venga dile a él que venga para acá que yo lo traje ok dile a él bueno lo apoyo bueno puede ser la de ganamos una elección y quiénes son las mayorías ahí en ese control comunal de esa pequeña comunidad la oposición la oposición dígalo salud bueno y nos vamos a aplaudir también en esa otra postura pero ganamos espacios miren la jefa pidió permiso la jefa estrella se la acaba espérense señores la jefa 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 y en nuestro caso nosotros quisimos con una troca todos somos la oposición no hay mucha vida en los sectores pero decidimos constituir como consejo comunal porque todos los más sectores de su por la jefa tienen su consejo comunal y no nos íbamos a aislar todo allá se tramita a través de los consejos comunales que se han construido el clave y ahí hicimos elecciones con un compañero de la jefa de la dirección y todos los cargos que están demandados y luego los consejos comunales son sanillas y el tabla de todo un compañero sin embargo no le quedo más en medio que amigo bueno vamos a ver gracias son las 10 y 48 nos vemos a las 11 y 5 ¿les parece? no mediante gracias fíjense como en una educación como en una clase androgógica es decir que viene de androgogía de educación de adultos uno de los elementos principales de la androgogía es la horizontalidad es decir que aquí todos estamos en un mismo nivel aprendiendo ¿verdad? yo me traje esta mochila esta mochila estudié derecho en la universidad central de Venezuela hace como 25 años o más hasta repotenciada si claro se la han hecho cosidita se cosió otra vez se lavó se parapeteó ella fue la que me la mandó arreglar no si claro tiene un significado tiene un valor sentimental desde luego que si a ver la traje para aprender también porque si está en una clase de androgogía de educación de adultos pues estamos todos aprendiendo ¿ok? e incluso en el interín nos quedamos hablando con Salvador que estuviera desarrollando su tesis de la constituyente originaria bueno que es válida ¿no? se puede tener diferencias o no con esa postura pero es válida a través de un proceso constituyente ¿por qué nos metieron en el vergen en el que estamos? entonces tendría lógica decir si entramos gracias a ese accidente histórico jurídico que fue la constituyente del 99 ¿por qué no? también pudiéramos salir a través de una constituyente originaria en el 2023 por ejemplo yo yo a nivel personal como individuo como como interesado por la política la comparto no estoy muy seguro ¿ok? yo me inclino más hacia una postura paradigmática de jugar en el juego que ellos están de jugar en su terreno de jugarle con las herramientas que ellos nos han dado en mi en mi comunidad no hay comuna pero si de repente hubiera comuna pues sería una opción ver la manera de meterse en eso ¿ok? comento esto porque no vinimos no lo saludé en la parte pasada Alejandro Barmas de la persona fundamental en todo este trabajo que está haciendo que se está haciendo de formación política y ciudadana Alex saludarlo nada más sí clave comentable vine a dar una vuelta porque el profesor Vidal a veces se expande tanto que hay que darle cinco clases entonces no vine más yo estoy afuera así porque si fuera por fuera son las 12 de la noche entonces ya estamos aquí de lo bueno que que bueno la experiencia del profesor municipales y bueno yo ahora lo tengo aquí en la universidad miren yo le voy a dar el teléfono para que ustedes lo llamen y lo molesten porque tiene todos los contactos del mundo ustedes no le piden adiós sino le piden adiós entonces bueno bienvenido lo vamos a ver voy a estar con un rato aquí gracias 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 este bueno entonces le decíamos un poco que no es criticar ninguna postura es entender que al final nadie es dueño de la verdad decía un profesor en criminología en la UCB que nadie se había sentado con los dioses a tomarse un café o a compartir una manzana en el paraíso para discutir lo que era cierto y lo que era falso y lo que era correcto y lo que era incorrecto cada quien se mata a los piojos ¿verdad? de acuerdo a como puede de acuerdo a como sabe entonces bueno esas dos posturas que todo surgió a raíz de el bendito comentario de que en Chile hay comunas pero de la propia adicción y aportes empíricos de ustedes es decir en base a su experiencia cotidiana llegamos a la conclusión de que las comunas venezolanas no se parecen en nada a las comunas chilenas o a las comunas de otros países donde más bien el término comuna obedece a sinónimo de municipio ¿ok? un sumario rápido para quienes de repente llegaron un poco tarde vimos rápidamente que el municipio es una institución que tiene más de 2.500 años es decir no lo inventó Chávez pero tampoco lo inventó la cuarta república pero tampoco no es desde la antigua Grecia estos dos señores fueron fundamentales Platón y Aristóteles quienes concebían al municipio como el gobierno de la ciudad fíjense que tipos tan sabios hace tanto tiempo de eso no habían celulares no había tecnología no había máquina de escribir y ya estos señores sabían de aquello ¿no? claro eran sabios aquí todos se saben por cierto una corte y ahí en mi mochila lleva algunas cosas que he aprendido hoy voy a comentar una que quizás uno sabe todos algunos sabrán otros no sobre cómo surge el nombre de la filosofía lo sabemos con Pitágoras recordamos a Pitágoras que era filósofo y era matemático Pitágoras que era más o menos contemporáneo con esta gente más o menos contemporáneo en la antigua Grecia llega y era un tipo evidentemente muy sabio pero en la antigua Grecia el término sabio estaba rayado para no decir otra palabra si digo otra palabra me llaman la atención por el teléfono me escriben me dicen estás poco caer el término estaba un poco rayado ¿ok? era como hoy en día que todo el mundo es influencer o todo el mundo es youtuber en aquel momento en la antigua Grecia todo el mundo era sabio y los reyes estaban hasta aquí de los sabios ¿cuándo? ¿cuándo los sabios? nos están embolchinchando al pueblo los sabios de manera que estamos estudiando la posibilidad a través de un decreto ya existían los maquiavélicos del derecho a través de un decreto de prohibir a los sabios hablar pero además condenarlos a muerte porque todo el mundo era sabio todo el mundo opinaba y todo el mundo generaba ideas Pitágoras que era uno de aquellos sabios de verdad se da cuenta y dice tengo que cuidarme porque si yo soy sabio y van a dictar un decreto que contra los sabios mi vida corre peligro estaba en una plaza hablando con unos discípulos y se le acercan los representantes del rey del gobierno y le dicen usted tú tú eres sabio ¿no? tú eres sabio tú te la tiras de sabio tú sabes que viene un decreto a muerte contra los sabios entonces dice no no me afecta porque yo no soy sabio los sabios se le decían los sofistas ¿ok? no me afecta porque yo no soy sabio ah pero es que no te he contado la segunda parte del decreto la segunda parte del decreto es que si tú mientes y dices algo que no eres también también mueres no tienes salida si reconoces que eres sabio mueres y si mientes y dices que no eres sabio también mueres bueno los señores que estaban viendo aquí me dijeron pobre Pitágora este pana mueres formalmente señor Pitágoras diga usted delante de todo este grupo de personas si usted es sabio si usted es sofista o no tiene 20 segundos para decir y el señor Pitágoras que era sabio como Platón y como Aristóbulo como alguno de ustedes lo mencionó por ahí perfecto también parecido algo parecido algo parecido el señor Pitágoras que era como Platón y como Aristóteles era un sabio de verdad frente a aquellos uno diecinueve dieciocho diecisiete dieciséis quince catorce trece dice un momento yo no soy sabio lo que sí amo es la sabiduría entonces ¿qué pasó con él? lo perdonaron no mintió dijo la verdad pero tampoco reconoció que era sabio yo no soy sabio pero sí amo la sabiduría de ahí viene el término filosofía filo amor querer apasionamiento sofía conocimiento y sabiduría de ahí viene el término Pitágoras amor por el saber amor por el conocimiento filosofía pues bien esos tipos eran súper sabios y hace dos mil quinientos años ya habían dicho que el municipio debía existir que era un intermedio entre el estado y la comunidad para hacer gobiernos eficientes Gutiérrez de la antigua Grecia pasó a Roma los romanos que eran guerreros iban conquistando territorio llegaron a España que es hoy España y Portugal la península ibérica y los españoles lo trajeron en los barcos para acá ¿ok? por eso hoy es que estamos en el municipio y vimos todos estos nombres que se le dan que en su mayoría son municipios en español o en inglés pero son municipios y donde no hay municipios es comuna en Ecuador se le llama cantón y en Costa Rica se le llama cantón y se le llama distrito el viernes pasado que no estuvimos con ustedes a mi me gustaría ir a estas clases y sentarme como oyente como participante porque todos los días aprendemos y en esto quiero hacer una reflexión me atrevo a decirlo con mucho respeto de el profesor mi maestro uno de mis maestros Ramón Guillermo Aveledo a su clase vine y me estuve escuchando y siempre que él habla vengo donde esté y trato de no me decía ayer me decía ayer escuchen esto que él nota que en las autoridades electas municipales alcaldes concejales no le ponga usted nombre de partido ni le ponga municipio porque esa no es la idea pero que él nota que en los alcaldes y en los concejales hay poco ánimo de aprender que ha convocado actividades académicas y no van entonces le responden ay yo eso me lo sé yo eso ya me lo sé ay no yo qué voy a aprender ahí no no yo eso lo tengo claro miren uno que se ha dedicado a meterse en barrios que era lo que me ha metido Johnny me ha metido mucho pero me ha dedicado a leer un poquito también todos los días hay algo nuevo que aprender todos los días todos los días de la persona que usted menos se imagina aprende algo yo voy a hacer una de mis frases favoritas que aprendí en Petare siendo prefecto del municipio hace 25 años barrio metropolitano Petare Norte frente a a la urbanización de razas de la vida un día llegó una muchacha adolescente ¿cómo es? madre precoz había tenido un embarazo precoz tenía probablemente 15 años y era madre y me dijo una cosa que no se me olvidó nunca que trato de aplicar en mi vida cotidiana me dijo ¿sabe qué? a mí no se me muere el muchacho en los brazos que ella decide ella como madre hará lo que sea correrá para un hospital si no hay G que la baje en va a pie mata y come el muerto ¿cómo? mata y come el muerto y come el muerto si te voy a comérmelo pero a mí el muchacho no se me muere en los brazos se le morirá el médico en el perez de león pero a mí en los brazos no se me va a morir bueno qué aprendizaje tan grande es ese cuando usted está atravesando una dificultad y usted dice bueno mira vamos para adelante a mi muchacho no se me van a morir en los brazos ok comento esto porque hay un aprendizaje permanente y en el caso de América en el municipio decíamos que fue usado de manera positiva y de manera negativa positiva o negativa primero para todo lo que querían realizar los concejales desde el tiempo que se llamaban magistrados municipales todo aquello era como el remedio de la fuerza le queremos hacer una vagabundería llámate un cabildo abierto trate un poco de gente allí que comente que levante la mano que apruebe y listo y está legalizado con notación negativa con notación positiva el municipio fue el germen que de donde nació las ideas de independencia de la corona española que de los revistas hasta ahí estamos bien y estamos todos de acuerdo un comentario por lo que decía Gabriel van a haber momentos muy anecdóticos de esta clase yo estoy por cumplir 35 años de servicio público voy a cumplir cerca de 50 empecé a los 15 años en todo esto mi primer trabajo en la administración pública fue a los 16 siendo suplente de maestro de formación social moral y cívica en la escuela de Aliazar López Contreras de la urbanización de Monte Cristo aquí en esta parroquia Alonso Martínez y después eventualmente lo invitaba a uno también a matar unos tigres y a dar algunas clases en la Jesús Arocha en la reuma de Petare donde está el Cristo desde ahí hace ya casi 35 años hasta hoy imagínense la cantidad de cosas que han pasado la cantidad de responsabilidades que la vida nos ha permitido tener profesionales entre otras ustedes cuando mencionaban la funda comunal que queda ahí en la frontera en lo que le dicen la calle de nadie entre Chacayito entre Libertador y Chacao eso antes se llamaba funda común y era la fundación para el fomento municipal de ahí se hacían planificaciones muy técnicas muy serias muy responsables de fomento y desarrollo de los municipios de los 335 municipios que tiene el país una anécdota la fundación no se iba a pagársela estábamos en el año probablemente 2007 yo trabajaba en la casita que está al lado de esta que es el IFDEC el Instituto de Formación Demócrata Cristiana como asistente del doctor Eduardo Fernández que lo vamos a ver más adelante en las láminas y este bueno ahí había muchas dificultades éramos de oposición la cosa estaba un poco apretada y una amiga de la UCB que había estudiado con nosotros comunique conmigo en la UCB nos llame y dice acaban de nombrar presidenta de funda común quieren ayudarnos no, no podemos ayudarnos nosotros somos de oposición deliberadamente de oposición no, les hago una propuesta ustedes su política de la puerta para afuera de la institución adentro no se tienen ni que poner chemis rojas ni nada de consignas ni para marchas ni nada van para su posee hacen su trabajo profesional la verdad es que aceptamos aceptamos Mónica fue consultora política de funda común y yo fui director de legal de infraestructura comunal funda común era una cosa preciosa había un proyecto llamado Caracas mejoramiento de barrios cameba financiado por el banco mundial donde allí se rehabilitó sobre todo buena parte de Petal el norte se titularizó y se creó la figura del condominio popular que pasó con eso que al año tuvimos que irnos por eso lo destruyeron todo vino aquella cuestión de la comuna y toda su cuestión ideológica y acabaron con todo eso ok bueno vamos a avanzar un poquito esa es una una anécdota que les dejo de vida van a haber otras en Ecuador se le llama cantón en Costa Rica cantón y distrito le decía que viernes pasado no vinimos porque estábamos con el profesor Aveledo conociendo a varios alcaldes que vinieron de afuera a saber la realidad venezolana y a mí me daba risa la alcaldesa de un cantón cercano a San José de Costa Rica que ella hablaba y explicaba cuestiones del municipio pura vida pura vida pura vida era lo que decía saben que ese es el chévere de ellos y yo decía bonita la muchacha y esta mujer piensa que aquí en Venezuela no hay municipio no hay poder municipal nosotros tenemos una tradición de más de 300 años de actividad municipal porque ella pensaba que se la estaba comiendo como que le dijeron mira va a Venezuela entonces bueno Venezuela la gente piensa afuera que Venezuela es maduro nada más y todas las situaciones conexas que genera el régimen y la gente no entiende que este país está lleno de ciudadanos y gente por nada y gente con una experiencia tremenda bueno no yo soy la alcaldesa del cantón de yo no sé dónde y ustedes saben tenemos una ley que para recoger impuestos municipales sí claro aquí tenemos también las ordenanzas de actividad económica no y tenemos otra ley para cuidar un parque nacional que es un volcán y tal que la gente no pueda hacer tenemos mejor ordenanzas de partidas y jardines esa es otra ley y bueno por último no pero es que piensan es que como lo que pasa es que también ha habido una representación patria que ha ido a muchos países de América Latina que en algunos casos no ha sido quizás la más representativa ellos pensan que aquí no existe no existe nada que aquí no estamos comiendo unos con otros en Guayusco y tampoco es verdad bien el último nombre el último ejemplo aquí en Venezuela también se utilizó el término del cantón hace muchos años así es porque de hecho lo saco a corazón porque en la bandera del estado Táchira tiene las cuatro estrellas que fueron los cuatro cantones que se unieron para declarar la independencia del estado así es muchas gracias por el aporte incluso en Petare existió por mucho tiempo el cantón de Petare gracias ¿cuál es tu nombre? José Antonio José Antonio gracias José yo siempre he tenido una confusión también con un término que se utilizan en norteamericano que es el condado correcto el condado obedece más que a municipio obedece al órgano de gobierno es decir condado es sinónimo de alcaldía ok lo vamos a ver más adelante bueno Carlos tiene muchas cosas pero todo está más adelante lo vamos a no vamos a terminar nunca miren para cerrar esta lámina que nos ha llevado hora y media esa es la bandera de Filipinas la tierra de Manny Pacquiao oye municipio pero municipio con y no te hablas equivocado adelante no si municipio con y saben por qué y fue diputado y dice que se va a lanzar el candidato presidencial si en Netflix está su biografía creo que vale la pena verla es interesante porque además él viene muy de abajo muy de abajo el peleado Pacquiao 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 con Q de queso Bajito muy buen boxeador él boxeaba se fue a la ciudad Manila que es la capital de Filipinas y este boxeaba por comida como un clap saben no le dan dinero sino comida bueno saben por qué municipio que ese es un país oriental de Asia por qué municipio allá bueno no olvidemos que los españoles ocuparon Filipinas por más de 200 años salud entonces hay más preo o hay más calor este allí en Filipinas usted se va a conseguir que mucha gente tiene apellidos españoles porque los españoles le impusieron sus apellidos a los filipinos y bueno un buen ejemplo es que municipio con y allí se le dice esto es en idioma chavacano disculpa no adelanta gracias estrella como es eso idioma chavacano chavacano no es algo ordinario oye ese tipo no me cae bien porque es muy chavacano esa tipa es un poco chavacana para mi gusto saben qué quiere decir chavacano tiene digamos dos significados uno bueno nosotros no conocemos esa cosa algo ordinario algo del mal gusto pero las dos los dos términos digamos académicamente correctos uno es chavacano es sinónimo de una especie de un durazno grande digamos un albaricoque ¿saben? ese que hay en la colonia de Tobar y también chavacano es un idioma que se habla en Filipinas que es producto de de varias pesclas de varios otros idiomas entre ellos el español en chavacano a Filipinas al municipio de Filipinas se le dice así fíjense que se copiaron el nombre es en español pero quizás por un error del propio idioma lo hicieron con en griega muy bien uff como es el municipio como es el municipio español el moderno ya en nuestra época ya llegamos a nuestra época familia bueno en España hay más de 2.500 municipios es uno de los países donde se ha desarrollado más el municipalismo y ellos se agrupan en algo que se llama Federación Española de Municipios y Provincias eso es tan importante muchachos familia disculpen colegas eso es tan importante casi que como la presidencia como la gestatura de gobierno esas fotos que están ahí disculpen este servidor con el alcalde de Cancún en México el alcalde del ayuntamiento de Cancún en México y en una ponencia que tuvimos para algunos países iberoamericanos en la Federación de Municipios y Provincias en la ciudad de Madrid año 2010 aproximadamente mirar por qué pusiste eso ahí por pantalla no quiero a través de la experiencia a través de mi experiencia las anécdotas personales decirles que este país este país España se levantó gracias al municipalismo ellos dejaron la figura del dictador Franco Francisco Franco y desarrollaron y desarrollaron el país municipalizaron el país recuerdan las primeras los primeros minutos de clase que decíamos que el municipio era quizás el germen era la base de la democracia y que donde hubiera municipio iba a haber democracia los españoles saben mucho de eso a través de esta creación española de municipios y provincias la provincia viene siendo como el estado más o menos y el municipio igual que aquí municipio solo que no hay 335 sino hay más de 2500 municipios el presidente de la federación española de municipios y provincias tiene comunicación directa con el presidente con el jefe de gobierno en este caso con Sánchez lo llama y le dice mire Sánchez hay tal problema en el municipio tal en la provincia tal miren que distinto como es aquí aquí los alcaldes no están agrupados los concejales mucho menos ni siquiera los gobernadores están agrupados nuestra tesis allí pues justamente tratar adelante pero esa organización viene impulsada por el poder nacional el poder central o es algo independiente de los es un acuerdo político de los jefes de provincia que allá son diputados regionales y de los alcaldes que son ustedes saben que el sistema es parlamentarista y se vota por concejales y el concejal más votado es el quien se encarga de ser alcalde y el segundo es el teniente de alcaldes es un acuerdo político de todos los alcaldes de todos los municipios de España donde está desde la derecha de Vox hasta la izquierda que se yo del partido más recalcitrante de Podemos de Pablo Iglesias están todos juntos allí y el acuerdo es de respeto o sea los que se hacen la federación o los que se acuerdan la federación de municipios y provincias eso tiene que ser respetado por todas las instancias de tu vida la tesis que se hizo fue justamente la representación venezolana estuvimos tres venezolanos allá fue sobre la creación de la asociación de alcaldes esa asociación de alcaldes la impulsó Gerardo Bley que era el alcalde de Baruta en ese momento se sumaron buena parte de los alcaldes democráticos que era mucho dice si ahorita el presidente actual de esa asociación de alcaldes es Josip Hernández el alcalde de Los Alias que dista mucho de ser una gestión a ser reflejada por toda Venezuela no vale 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 si se vale quizá un solo comentario con lo que acaba de decir este yo creo que el problema que tiene esa asociación de alcaldes que preside Josip por cierto que es buen amigo o es amigo quizá el tema que tenga es que es muy partidista el tema el éxito de esta asociación de esta federación de municipios es que ahí están todos los de derecha los de izquierda los rojos los azules los amarillos los que defienden esto los que defienden los latifundios los que defienden ahí están todos el problema en Venezuela es que los intentos de asociaciones que hemos tratado de llevar a cabo son todas partidistas entonces asociación de alcaldes pero entonces ustedes todos son los de primera justicia no, es un viejo y no tienen uno del PSV y no, no, no hay una condena de la justicia hay una condena no sé si está andando en el país creo que no pero la propuesta es de crear una escuela para alcaldes necesariamente de oposición debería ser necesariamente de oposición para declarar solo una una si la hacemos solo oposición estamos cometiendo el mismo error de las comunes ¿hay una esa la propuesta? ¿cómo? tener vida y salud para poder ¿cómo funciona esto si no lo reconocemos? ya que la ninguna había hablado ¿cuál es tu nombre? lo uno bueno quería comentarles que el ejercicio español es muy importante porque hasta lo mismo el gobierno tiene una federación que se llama Asociación Mundial Boliviana de la dirección no me equivoco entonces vean cómo ellos aun cuando su mayoría controlan Estado manejan la dirección ellos es muy importante que los alcaldes puedan ocuparse y también como una contra para poder hacer una negociación más grande que involucra a ambos a estar empleando a ellos independientemente de la condición política de cada uno de los alcaldes yo a mí me gustaría acotar que sería una buena iniciativa de cualquier gobernante del gobierno central o de un diputado de la sociedad nacional que se impulsara un mecanismo constitucional una reforma de enmienda etcétera que incluya esta propuesta o sea como un órgano no ejecutivo sino como un órgano de supervisión de coordinación de las estrategias políticas y de las federales de alcaldía constitucionalmente necesitaron muy parecido pero funciona más a la lógica del poder central que es el Consejo Federal de Gobierno que tiene una representación de alcalde una representación de gobernador y evidentemente el poder ejecutivo que de hecho maneja el Consejo porque el que se presenta a la República o vicepresidenta es quien le corresponde coordinar a ese organismo y entonces es coordinación y financiación de políticas públicas lamentablemente la representación no es suficiente para decir que los actividades de alcaldía están representadas o por lo menos hay una representación del país y los gobernadores también si no me equivoco son tres alcaldías y tres gobernadores sabes que eso tiene instancias no Alexander agradecemos el comentario porque además es muy aceptado y en efecto es constitucional el problema de todo eso en la práctica es como se partidiza en el Consejo del Estado Miranda cuando nosotros estuvimos en el Consejo Municipal de Sucre acudía por mandato legal el presidente del Consejo Municipal no lo dejaban hablar porque era la oposición le apagaban el micrófono las cosas que ustedes saben que han ocurrido en la Asamblea Nacional que a los diputados de la oposición les apagaban me refiero en otras asambleas nacionales pues no la adora porque no le hago seguimiento creo que hay 14 diputados de la oposición y nada más no hace 20 pero bueno ¿qué sucede allí? les apagan el micrófono o lo que dicen no eso pasa en el Consejo Federal entonces quizás la experiencia española que quizás es bueno rescatar es cómo y ellos nos hicieron un énfasis en eso señaló Andrea porque Andrea Celis que fue abogada en Chacao estando en Chacao fuiste a a esa experiencia también Andrea en el 2013 tú el énfasis que nos hacían en los talleres era que ahí estaba Rey Mundo y todo el mundo todos los colores políticos y ahí al final nadie sabía de qué partido era cada quien porque no tiene la palabra Adriana Sanz que es alcaldesa del movimiento tal no es la alcaldesa que se yo de Valladolid que fue una ciudad que ustedes citaron y que conocemos bueno ella venía a traer los problemas de Valladolid y a ver si los problemas de Valladolid se parecían a los problemas de Cádiz y los problemas de Cádiz se parecían a los problemas que se ven de cualquier otra ciudad y podían buscar resoluciones conjuntas señora Lourdes disculpe usted había pedido la palabra en el caso en un seminario que tuvimos de técnica legislativa con el profesor Ramón Guillermo Abelero él hablaba de que los concejales también deberían formar una asociación independientemente del pueblo político es importante recargar eso tú eres concejal de de Guatir correcto ¿estás con Raciel allá? sí ¿de Fuerza Vecinal? sí ok ok perfecto perfecto yo le agradezco a Fuerza Vecinal como universidad que muchos de ustedes están acá formándose la verdad que es una realidad podemos hablar de eso más adelante también porque eso es parte de las anécdotas ¿verdad? que nunca ha hablado en público ¿qué pasó en Miranda? porque esa ¿qué fue lo que? ajá es que sí fíjate hoy en día comparando con la anécdota que tú estás diciendo de Europa España nosotros acá en Venezuela de los 150 años que tenemos de de centralismo republicano solo 40 fueron democráticos de república así recordemos que antes el poder central y eso se logró gracias que costó bastante esfuerzo llegar a descentralización porque antes el centralismo por lo menos la primera elección de gobernadores fue en el año 1986 89 89 perdón y luego vinieron las de alcaldes por lo menos en el municipio de Sucre que fue en el 89 que gana Enrique Mendoza como primer alcalde porque antes era distrito de Sucre que eran los cinco municipios ya vamos a hablar de eso nosotros somos contemporáneos ¿verdad Gabriel? en edad yo tengo 39 años eso ahí está yo creo que tú trabajaste en Chicago si fue mi primera experiencia con la primera gestión de Irene Sáenz como primer alcalde tenés cabello tenés cabello tenés cabello tenés cabello de verdad ah porque era roquero y tal de verdad surfista ah surfista también con todos los accesorios los accesorios o no de ser surfista en ese tiempo yo me había creado en la Guayra ah te creaste en la Guayra en Vargas bueno ya vamos a hablar de eso porque sé que es la segunda vez que lo mencionas sé que te apasiona el tema a mí me apasiona también porque si hay una etapa bonita de la historia contemporánea de la historia política contemporánea de este país fue ese proceso de descentralización ¿ok? antes de ir allá como abre boca miren que hermosa esa frase esa es una de las frases más bonitas estrella la orden ah ok una de las frases más bonitas que yo haya leído y que tenga que ver con el tema municipal el municipio se convirtió en la universidad de los ciudadanos esos cabellos abiertos esa participación esa interacción esa contraloría ciudadana me gusta llamarla más ciudadana que social esa contraloría ciudadana bien llevada convirtió a la gente al habitante común en ciudadano ¿quién lo dijo? uno de los pensadores más importantes de mediados del siglo pasado el intelectual diplomático y político venezolano mario briseño iragorri es una lámina que guardo siempre con especial cariño las hice para este diplomado pero esa frase la atesoro porque me parece que es importante usted quiere ser ciudadano vaya a la universidad ¿a cuál? a la UCB a la UCB a la UCB a la UCB al municipio de ahí va a ser graduado de ciudadano muy bien miren que qué lámina tan hermosa para que Gabriel Jorge siente una semerenda satisfacción mucho de lo que estamos acá hermano la época de oro la época de oro de la democracia venezolana vamos a esperar que le hiciera alguna foto y explicamos miren esta belleza año 1989 un año antes había habido elecciones presidenciales Carlos Andrés Pérez Cap el Gocho le gana las elecciones ¿tú votaste por él? no por Carlos Andrés no por el Tigre por Eduardo de verdad ¿lo perdiste? no nunca pierde el voto el voto no se pierde no vota por lo que cree ya disculpe a la orden adelante esto es hasta las dos y media 6 ok queda tiempo queda tiempo 11 y cuarto ok muy bien esta lámina es preciosa no me vayan a decir que no claro que sí miren Carlos Andrés Pérez un año antes le había ganado las elecciones el Gocho le había ganado las elecciones al Tigre al Tigre ok además una competencia electoral muy dura a Carlos Andrés nos acusaron a través de Sierra Nevada que era un vato con un hecho de corrupción que no me han hecho mencionar no estamos hablando de errores humanos sino de grandeza institucional lo señalan de un hecho allí y tal lo cierto es que este fue un hombre de los mejores presidentes que tuvo el país ojo y se lo está diciendo un copellano yo nunca fui a la época ok yo fui de acá pero hoy en día reconocemos su grandeza y su espíritu democrático este señor le había ganado las elecciones y tenían aquel enfrentamiento típico de las campañas electorales donde a veces nos decimos cosas fuertes graves del cara el apasionamiento típico que genera unas elecciones el calor de la campaña hizo que bueno pero unas elecciones muy duras sin embargo una vez que él gana las elecciones en diciembre del 88 Eduardo Fernández que era el máximo líder de la oposición y quien llegó obviamente de segundo lugar se pone a la orden para una cosa que se llamó la COPRE la Comisión de Reforma del Estado era salvadora tú lo sabes porque hace un rato me estabas hablando de los antepasados en la democracia social en la democracia el país empezaba a dar muestras de que la democracia se estaba agotando de que había una insatisfacción de que algo no andaba bien de que la gente estaba buscando así como cuando usted oye yo quiero otra cosa no se sentía satisfecha y estos dos señores se ponen de acuerdo para reformar el Estado reformar la política y lograr dos cosas que fueron fundamentales una la elección directa secreta y universal de los gobernadores de Estado y otra aguas abajo de los alcaldes y los concejales saben como era la elección antes de la reforma del Estado como se designan los gobernadores lo saco de mi mochila porque historia viva yo fui asistente tres años a este señor Eduardo Fernández aquí abajo en el inferio agarramos una avioneta recorrimos todo el país visitando gente y yo que estaba más chavo en 2007 me ponía a escuchar los cuentos y las cosas entonces aquello era más o menos así usted era de Miranda usted era de Miranda pero a usted le gustaba el Estado de Yarapuy porque en Yarapuy tenía una novia que tenía una tierra buena que se yo una cultura de naranja ¿no? y entonces usted conmigo quiero irme para allá en Yarapuy yo soy jefe allá para tú sabes ejercer mi poder mi poder político y mi poder romántico estoy hablando de la verdad ¿ok? y chupar una naranja y entonces chupar una naranja agarraba aquellas naranjas conseguía alguien en el partido se los juro que estoy diciendo la verdad se los juro buscaba a alguien en el partido que me hiciera el quite con el presidente de la república y que me consiguiera una audiencia bien fuera en Miraflores o en la casona donde ellos pernoctaban mucho más antes en la etapa democrática y me aparecía con una caja de naranjas y con una caja de aguacates y decía presidente mire la cosecha de mi finca mire que maravilla carame eso queda no eso queda en nil o eso está entre el carabobo y Yarapuy y tal no sé qué más bueno entonces es que yo tengo mucho amor por Yarapuy y yo de Yarapuy hasta María Alionza me gusta hasta suerte y empezaba a enamorar a aquella ¿saben? y entonces claro había un trabajo de lobby con otra gente que estaba en la movida y un día llegaba el presidente de la república y decía ¿qué crees? la seta oficial con Carlos Villar gobernador del estado de Yarapuy y los cobres de Yarapuy se quedaban como condenados los copianos de Yarapuy se quedaban como condenados ¿qué tipo vino de dónde? ¿quién puso a este señor aquí? este señor es de Miranda este señor no conoce el estado y no le interesa el estado bueno y ahí me pasaba dos o tres años hasta que había presión de los partidos o de otro grupo más fuerte que ese era presión y cambiaba cuando estas personas contaban todo eso de cómo era la situación antes de la descentralización yo comienzo qué triste ¿no? lo que lo que llegó a ocurrir ahora en el 89 un año después de las elecciones presidenciales se ponen de acuerdo y dicen tenemos que cambiarlo esto no puede seguir ocurriendo por más que nos guste poner un amigo el gobernador de Amazonas yo creo que lo justo es que la gente de Amazonas coja a quien consideran su líder su guía y se da la primera elección de gobernadores de estado algunos nombres no sé si se ve de allá sí ¿sí se ve? este es el señor Oscar de Ramos muy bien muy bien desde aquí a la izquierda a la derecha el primero que viene allí se llama Ovidio González yo conocí personalmente un señor de un partido rarísimo llamado MET Movimiento Electoral el partido Morado Chávez como que ese partido como que ahorita es el de la cuestión patriótica el de al lado como bien lo dijo Serviomar Calderón el cura un extraordinario gobernador que tuvo el estado el de tercero en la lista Carlos Cabrante gobernador de Aragua del MAS el MAS nunca había ganado en este país una elección no pasaban del 4% pero el liderazgo que este señor lograba en su estado lo hizo gobernador al lado fue mi jefe en paz alcance Hernando Arrocha Vargas hay alguien aquí de Cristóbal Rojas de echar a llave no vinieron médico milandino uno de los mejores gobernadores que ha tenido el país ciertamente le cuento una anécdota cuando estaba haciendo esta lámina se me olvidó terminé la lámina y tal vez me acostaba a dormir conciliando el sueño dije la lámina está que lindo Andrés Velázquez como que no lo puse me paré prendí la lámina y dije no está Andrés Velázquez nadie tiene más méritos para estar en esa lámina este señor este señor era sindicalista decidor maltratado por digamos los patronos de la siderúrgica maltratado por la política de su estado intentó ser concejal y solo le dieron la oportunidad de ser concejal suplente no le dieron la oportunidad de ser en la causa R la de Manero concejal principal concejal principal no pudo suplente desde allí estuvo haciendo un trabajo de hormiguita y ese señor en la primera elección de gobernadores venció acción democrática y acopé y puntos y llegó a la gobernación del estado de Bolívar pero de pasapalo de postre si no le parece suficiente motivo para que él esté allí en el centro de sus nombres es el único candidato en esta era automatizada del CNE que logró probar con actas en la mano en 2017 que le robaron las elecciones cosa que para ser sinceros porque uno tiene que hablar con la verdad no logramos probar nosotros aquí en Miranda este señor lo probó con actas en la mano me cambiaron las actas le puedo decirlo como opositor no hay en la historia electoral del oficialismo en Venezuela a menos que me acuerden en este momento espero que no me falle la memoria otro antecedente de fraude si no es de Bolívar no es que Chávez cambió trampeó el referendo del 2004 mentira Chávez no nos guste o no disculpa salvador esa es la verdad no que Chávez hizo porque la alcaldía es Caracas no perdió quien perdió perdió es quien ganó ganó no que Juan Carlos Vidal que con todo su prestigio y su cosa y tal y fue candidato en el 11 Martínez el año pasado no perdí esa es la verdad usted en política gana o pierde este señor logró demostrar que él ganó las elecciones en 2017 y que le arrebataron las elecciones al lado Enrique Sález Romo quien se hubiera sido presidente en el 98 frijolito quizás estuviéramos todos en este momento en lugares distintos quizás el país estuviera mucho mejor yo voté por él probablemente no sé si fue mi primer voto o mi segundo yo voté por Calder en el 93 señor un extraordinario gobernador del estado Carajo un tipo empresario empresario tiene un libro muy bueno porque era un gerente era un gerente tiene un libro muy bueno que se les recomienda se llama el futuro tiene su historia de Enrique Salas Romo él explica a través de un proceso científico de investigación académica como lo que estamos pasando en la actualidad va a ser finito no es para siempre tiene un ciclo que se cierra y viene otra cosa para Venezuela la verdad para serles sinceros no quiero exagerar a todos los conocidos personalmente con este señor trabajé con Salas Romo lo conocí en el IFED con un tipo muy bajito de estatura muy inteligente muy brillante tenía un solo problema que para el marketing venezolano el hijo el hijo el pollo no el pollo no el pollo la verdad fue un buen gobernador también le murió bien todavía está esperando que le va a pedir esos recursos no 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 va a pasar la espina que lanzó el problema el problema el problema de Salas Romo era que desde el punto de vista del marketing del mercadeo electoral era muy difícil de vender porque era un señor que casi que hablaba en inglés ¿saben? que casi que su pronunciación era ¿saben? bueno yo pienso desde mi perspectiva de aquellos años en el año 98 de que la debió ser presidente hoy en día con estas canas reconozco que el no conocer un barrio que el no conocer la idiosincrasia del venezolano es una limitante importantísima y por eso Hugo Chávez lo revolucó a pesar de ser de haber sido un extraordinario gobernador ¿y quién está al lado? Cepiucho Enrique Mendoza Dascoli probablemente uno de los mejores gobernadores que ha tenido el país miren importante esto no nos hablamos yo lo tengo bloqueado de su whatsapp y él me tiene bloqueado él me bloquea y yo lo bloqueo es mutuo no nos hablamos hace 2018 probablemente que no nos hablamos Campañar Alcaldía ¿por qué? ese fue el año de la campaña de Alcaldía el año de la campaña de Alcaldía y ambos son cristianos sí bueno yo lo soy bueno bueno social cristiano claro social cristiano tanto le reconozco que mira donde lo tengo a ir de Johnny no uno de los mejores no uno de los mejores gobernadores que ha tenido el país vamos a estar claros que no estuviera la lámina ¿ah? era imposible que no estuviera la lámina por supuesto pero además les voy a decir otra cosa porque lo vamos a ver más adelante probablemente el mejor alcaldía que ha tenido un instituto sí 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 wow mira lo que estoy diciendo ojalá ojalá no estén viendo por ahí doctor Isimar Sánchez político político pero desde aquel guapo que estaba un 24 o un 31 sí 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 y más allá de esos políticos que yo conozco que iba a su casa cualquier hora el día que fuera y atendía a quien fuera personas de clase media clase baja en su propia casa pero él no fue también el que dijo que iba a entregar después de que había un fraude de elecciones que en las próximas dos horas le voy a entregar eso no fue amigos los errores que hemos cometido porque somos humanos y esta clase se ha repetido varias veces de que no le voy a ver los errores sino las virtudes ok miren miren que así cómo me meto cómo me meto en política yo un tipo de clase media el marqués hay una canción de Rubén Braith que dice algo así como de noche la clase alta conspira hay golpe en la mano tramando de noche la clase alta conspira hay golpe en la mano tramando la clase media descansa estenuada la televisión mirando la clase baja sigue abajo el día del cambio esperando el sueño llega y los cubre a todos con su llanto ¿qué quiere decir esa canción? ¿quién conspira para un golpe de estado? la clase alta la clase media el sándwich estudiando trabajando tratando de sobrevivir llegando a la casa reventada la clase baja maltratada siempre abajo víctimas bueno ya era un tipo de clase media el marqués estudiaba en el colegio San Agustín era miembro de una cosa llamada César centro de estudiantes y no nos metíamos en política no necesitaba uno meterse en política la política era de los políticos pero ocurrió un hecho interesante que nos movilizó una niña de un colegio en Campo Rico Campo Rico es una comunidad popular que está al lado del marqués unos 12 años iba para el colegio pasó un microbus a alta velocidad le dio un poste el poste cayó le cayó encima de la niña la niña murió eso por supuesto movilizó a la comunidad completa y quienes nunca nos habíamos metido en política de repente en mi caso nos fuimos nos metimos en política y eso generó un caos más o menos importante en la organización y Mendoza que era el alcalde dice bueno vamos a hacer algo los voy a recibir en despacho para que nos sentemos y analicemos que se puede hacer en esa reunión estaba además de él que era alcalde Gabriel estaba el comisario en paz descanse Hermes Rojas Peralta fundador de Polisucre en un SDC extraordinario del grupo táctico alopecisco buen policía y buen gerente y recuerdo que bueno ya era un chamo y luego que proponen para solucionar que no vuelva a pasar en el marqués lo que pasó digo yo no se me olvidar nunca ese error y bueno que pongan un policía acostado entonces le dicen al que acostemos a un policía y que le pasen por el cine y nos los maten también y si no se dice policía acostado se dice reductor de seguridad de velocidad y ese es el nombre pero entre toda aquella situación yo voy a los lados y decía este tipo este Enrique Mendoza este alcalde wow le roncan los motores y este director de la policía como nos atiende y el despacho además del alcalde en Sucre muy bonito colonial lo conocemos Cati Pérez muy bonito colonial precioso o sea yo quiero hacer algo de esto el día de mañana y ese fue mi inicio en la política con este señor la vida es así unos años después fui su prefecto él fue después gobernador y yo fui prefecto del municipio de Sucre fíjense la vida que extraña Mendoza es que algo sabía de la vida porque ya tenía algunas canas me observaba y me decía ¿y tú qué opinas? yo estaba ahí medio tímido no no sabía más o menos qué decir ¿te gusta la política? bueno sí me gustaría participar imagino que él dijo este chamito viene en el marqués marqués es parroquia petare pero si lo mando para petare lo voy a mandar a la parroquia Leóncio Martínez queda otra que es la parroquia clase media del municipio de Sucre ¿no? historia viva amigos me mandan a la parroquia Leóncio Martínez me dan un papelito antes usaban las tarjetas tarjetas de recomendación te vas a buscar al diputado regional Víctor Freitas que te reciba el año ese señor me metió en el partido todas las cosas y de ahí para adelante es historia pero así empecé yo gracias a ese señor ¿y quiénes están después de él? ojalá estuviera aquí dos mujeres extraordinarias Irene Saez Fonde con quien trabajó Gabriel Jorge también con Enrique con Enrique también pero como Irene mencionaste el cuerpo que incluso es amante del sur del sur con Irene Saez Fonde una de las mejores alcaldesas que ha tenido también la historia contemporánea del país a pesar de que gobernaba en un municipio fácil que es Chacao pero indudablemente fue una tipa innovadora ¿no? y al lado está esa buena señora luchadora respetada que después lamentablemente bueno se metió en el chavismo y las veces siguientes que ganó no era por mérito propio sino porque entraba en ese portavión en la María Roja y todo el mundo quien se lanzaba Antonia Muñoz miembro del Partido Comunista de Venezuela fue alcaldesa en Guanare estado portuguesa sin Chávez sin tal venció también Acción Democrática y Acopey con un partido por el que no votaba casi nadie que era el partido del Gallo Rojo el Partido Comunista de Venezuela de manera que aquí están falta gente falta quizás Osvaldo Álvarez Paz que fue un buen gobernador del Zulia falta Fernando Chumaceiro que es el abuelo de Andrés Chola nuestro amigo que fue el primer alcalde el primer alcalde electo de Maracaibo falta otra gente falta Manuel Rosales que ha sido un extraordinario gobernador del Zulia la vez pasada y esta está levantando al Estado Elías Dongia en portuguesa en portuguesa también él era del ADESCO de Acción Democrática y faltó también no sé si fue gobernador pero fue alcalde Iván Colmenares fue alcalde de Acarigua de Acarigua y después fue gobernador Iván Colmenares del Mar lo conocí personalmente y faltó faltó el Lara Orlando Fernández Medina que fue un buen gobernador y Macario González que fue alcalde de el municipio de Ibarren que es Barquisime y saben quién faltó también ahí lo que pasa es que no había más espacio Henry Falcón señor le puede caer bien le puede caer mal pero Henry Falcón fue un extraordinario gobernador del Estado de Ola Morel Rodríguez aunque a mí me gusta más por un tema ideológico el pucho el pucho Tobar pero dos grandes gobernadores del Estado de Ola sin lugar a dudas uno copellano uno adecu pero dos grandes gobernadores tengo una anécdota con Morel Rodríguez pero eso no la voy a contar estamos hablando de los que ganaron la primera vez no bueno o sea el normal Calderón no fue la primera vez fue en el 92 porque el primero fue Ron Sandoval creo corríjame ustedes sí fue el canto él fue el canto dos veces exactamente pero fue no después fue gobernador sí fue muy buen gobernador fue dos veces el canto y los veces el gobernador amigos que pretendo decirle hasta esta landa que no es verdad y es uno de mis esfuerzos hoy en este módulo no es verdad que todos los políticos han sido unos bandidos unos sinvergüenzas y que todo está perdido y que no se queda la dirigencia vecinal y esto es un llamado de atención yo lo voy a mostrar más adelante en una lámina amigo diga lo que quiera diga lo que piense no lo que quiera escuchar la mayoría a veces la dirigencia vecinal es dura con los políticos es severa con los políticos los políticos no sirven todos son unos sinvergüenzas todos son unos vagabundos unos ladrones y no es verdad no es verdad aunque ustedes no lo crean los bandidos es la excepción la regla general yo he conocido a lo largo de la vida políticos honestos ministros aquí en el IFED aquí abajo ministros del primer gobierno del presidente Calera del gobierno del presidente Luis Herrera tipos que murieron en la pobreza el presidente Luis Herrera Campos fue presidente constitucional de la república de Venezuela y ese señor así es ese señor en el año 2007 estaba hospitalizado en la clínica sanatriz y se le acabó el seguro y lo iban a pasar para el hospital Vargas porque se le acabó el seguro y empezó gente a hacer colectas gente que fue diputada gente que fue senadora gente que fue ministro y tal hacer un pote para que aguantaran unos días más en la clínica y no tuviera que pasar por la pena de irse al hospital Vargas eso quizás mucha gente no lo sabe ahora les hago una pregunta algunos si lo saben claro pero no todos poca gente puede imaginarse eso yo siendo prefecto de Petare me llamo un día a mi jefe hoy feo que está diciendo Gabriel Jorge Mendoza empezaba a llamar a las 6 de la mañana llegaba su asistente Manolo Heller y decía Jaiber Ferías ah dime Manolo el jefe te quiere ver mañana a qué hora a la de costumbre 4 y media de la mañana 4 y 40 como Juan Luis Guerra estaba Jaiber Ferías que era el prefecto de vamos a decir Zamora para que te tengo una sazona también era el prefecto de Zamora cada vez se quedó a las 4 y 40 de la mañana listo y estaba Mendoza desde la ventana de su oficina llámame a Faria Faria tienes que hacer esto 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 me hiciste mal esto me hiciste mal me llegó este chisme de ti esto te felicito por esta cosa no se enteraba de todo de todo miren esto que interesante lo que tenía la ley orgánica de régimen municipal ley orgánica de régimen municipal en su artículo 64 decía el alcalde y los concejales no podrán ser detenidos sin una orden escrita y motivada del gobernador consultada con la asamblea legislativa antes los concejales legislativos Katy Pérez se llamaban asambleas legislativas en los estados y la asamblea nacional se llamaba congreso nacional recuerden bueno antes para detener a un concejal el gobernador del estado tenía que hacer una orden pero no era que llamaba por teléfono ni mandaba un whatsapp tenía que hacer una orden escrito expresa y motivada explicando por qué había que detener al concejal Gabriel Jorge y esa orden del gobernador pasaba al consejo legislativo y el consejo legislativo decía es procedente o no es procedente estamos hablando del año 89 ustedes saben en el tiempo que yo fui secretario de formación de concejales de la unidad democrática hace ya 5 o 6 años cuántos concejales estuvimos detenidos en un año más de 70 y pico y ni hablar del par de cáncer de Fernando Albán que el 8 de octubre pasado cumplió años y ni hablar del concejal Carlos Andrés García en el Alto Apure que fue detenido y se murió de una subida de azúcar en los calabozos del Sevín en el Estado Apure con esta legislación ellos no podían ser detenidos tienen una especie no digamos de inmunidad pero si un fuego una especie de un fuego que les permitía que les permitía hacer una práctica coño denunciar ir a Polizucre hacer una denuncia de Polizucre que estamos en Polizucre está pasando tal cosa aquí estamos en la puerta del hospital de León que está pasando tal cosa claro había un respeto porque tenía uno una investidura hoy no se tiene hoy un concejal saca un tweet que al gobierno le parece incómodo y le dice el odio y se lo llevan ok esa lámina solo para mostrarles que en algún momento la figura del concejal fue respetada en la ley pero ya vamos a digamos sabemos que o sea nuestro gobierno bendísimo o sea vamos a tener algún momento no bendísimo por ahora no está cumpliendo con esas leyes pero esas leyes están plasmas no hemos llegado a la legislación de hoy estamos hablando del anterior del año 89 que estuvo vigente hasta el 2006 hasta el 2006 si exactamente gracias ok antes de hablar ajá Juan Carlos oye hablando del 2006 vende para acá no te cuesta veniste para el 2022 bueno yo le prometo es importante saber la diferencia yo le prometo que me voy para el 2022 no sin antes pedirle un favor por el favor se la hermanos hay palabras difíciles que no estamos obligados a saber escribir palabras que yo no sé escribir que un nuevo google para ayudarse con ese con C tiene una intercalada no lo tengo claro pero hay otras palabras fáciles que tenemos que saber escribir Juan Carlos Vidal ¿cuál? esta banalilla que está aquí amigos concejales es con C de casa no con S se los ruego en la campaña del 2020 miren a ustedes les parece que esa de las minas es una tontería bueno aquí hay algún consal de la unidad ¿no? de derecha pero de Sucre no ¿Ketty? ¿Ketty que se fue? ¿Ketty? y Jaiber es testigo de esto que voy a decir nosotros tuvimos una reunión escuchen los esfuerzos de señalar este dato nosotros tuvimos una reunión en el comando de la unidad el día que arrancó la campaña para decirle a los candidatos amigos sepa que le hizo cargo usted no puede decir vota por Juan Carlos Vidal concejal con S ¿qué pasó? dicen por ahí por favor ¿ok? sí señora sí señora sí señora miren y esto va con la licenciada Rosa Colmenares es increíble usted va a un programa de televisión en cualquier canal y ve el generador de caracteres se llama eso Rosa ves ahí concejal fulano y tal ay Dios mío con S vamos a una pausa y ya regresamos cuando van a la pausa le dicen a la productora llama lo estoy viendo en el monitor concejal se dice con C de casa no son S pasa mucho pasa mucho ¿ok? muy bien esa es la votación previa ahora ¿por qué el consejero es consejo? y lo con S con S con S muy bien consejo directivo es una una directiva una macolla que dicta instrucciones el consejo comunal también los consejos al final son unos tipos que dictan instrucciones te doy el plan no te doy el plan traigo el gas traigo el gas mira lo que dice por aquí una macolla es una macolla es una macolla un consejero también puede ser un consejero de un consejo de derechos un consejo de protección un consejero es con S pero amigos el consejero es consejo porque como bien lo dijeron ustedes allí viene de concilio y el concilio es una reunión o asamblea para tratar un asunto pero de manera conciliada ok sin pasarle por encima a nadie por eso es que el acto más importante que emana de un consejo municipal cual es el acuerdo bueno la verdad es que el consejo de legislativo en ese mismo orden debería ser consejero aunque yo preferiría que se llamara asamblea legislativa como se llamaba antes y nuestra asamblea y la asamblea nacional se llamara congreso nacional como era antes y que fuera bicameral yo les pido por favor que si queda esto o sea es bonito lo básico consejal ¿listo? otros nombres que se le dan a los consejos municipales ayuntamientos como se le llama en España y en México cabildos corporaciones edilicias plenos edilicios consistorios en España se usa mucho ese término también yo fui consultor jurídico del consejo municipal de latillo y entonces me encantaba ahí darme bombita con los consejales de latillo no son como muy domésticos o sea como muy condominial el consejo municipal de latillo es como muy un grupo de amigos ¿saben? un grupo un club de amigos ¿quién dijo? sí Juan Carlos ajá yo no soy de latillo pero que sí no soy de latillo y latillo tiene una característica porque la gente vive en la vida todo de lo más dijeron nosotros cuando vamos a un taller es de latillo ahí está más tres años y la vez cuando llegue la señora la puerta ha llegado tal cual es totalmente así mire y el salón de sesiones del consejo municipal se dice sesiones con doble signo secciones secciones es una sección aula sesiones es que son jornadas de trabajo ¿ok? el salón de sesiones del consejo municipal sesiones es así como no es sección sesión si pero hay gente que escribe en la sección no en la sección en la sección en la sección en la sección en el consejo municipal de latillo es como la mitad de este salón los concejales tienen cada uno una mesita igualita muy parecida a esta ¿verdad? y tienen su hablador en papel con su nombre y tal y entonces ellos usan un micrófono que es de paro porque imagínense Pablo no es así chiquitico seis personas siete porque tenemos necesitamos un micrófono ellos dicen que para grabar las sesiones no creo porque eso se grabe en un celular pero ellos entonces saben tenía la palabra la concejala le decía gracias consejala vamos a mostrar los diagra vamos a pasar la palabra a la concejala y así es todo una cosa súper el salón de sesiones es grandísimo hasta grabar dígale que le mande salud después le digo ¿por qué peleé con ellos? bueno pues este no se habla con Mendoza no se habla con los concejales latinos ya le voy a decir por qué no tengo muchos amigos allá a ver miren con fuerza vecinal a ver tengo más afectos y más cariño en mi fuerza vecinal que adversario esa es la verdad cuando uno hace un inventario son muchos más amigos tengo algunas diferencias con algunos es una diferencia de forma de forma de camino pero al fin y al cabo son nuestros hermanos hemos luchado juntos toda la vida a ver miren ¿qué pasó con el latillo? ¿qué pasó con el latillo? yo era el consultor jurídico del consejo municipal me tocó ser candidato de la otra gente ¿no? de la tarjeta lo peor que nos ha podido pasar en política fue dividirnos y separarnos bueno metí mi escrito de este permiso no remunerado para irme a hacer campaña primero a Guarenas y a Guatire ayudar allá los que son de Guarenas y Guatire saben bien que es un eje hostil difícil para hacer política porque el oficialismo es muy fuerte allá y hace mucho calor y el calor es húmedo y tal sí es fuerte después de que usted pase el túnel de Guarenas el túnel de Turumbo dice cambia hasta la temperatura ¡uh! sí exactamente es otra cosa bueno yo pedí un permiso no remunerado en el latillo teníamos una relación exactamente teníamos una relación extraordinaria buena una hermandad que superaba las diferencias políticas tanto que muchos pensaban porque decían que era capitán yo tenía unas ganas tremendas pero no me dejaron 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 noticias natural no me dejaron no me dejaron y yo ah ustedes saben lo que dijeron en Guarenas me pusieron hasta un apodo ese samuro blanco de Caracas que a mí me hace para acá y yo le decía bueno trae toda mi experiencia a plazo yo aquí por la vista en Guarenas hubo una disputa que hubo con una persona y Carlos en Caracas en el ingenio oye no recuerdo si no te pregunto eso salió con el pequeño y con una persona no sé si estamos ahí no a ver yo en lo personal no tuve problema en Guarenas no yo sé pero no sé si estaba acompañando a Carlos a ver con Carlos con Carlos te voy a decir algo mucho más de verdad de verdad y discutió con Carlos si totalmente es que mira fue una situación muy difícil porque todos los mirandinos y aquí hay mayoría de mirandinos disculpen la gente de Libertador aunque a ustedes de Libertador también les afectó lo que estoy mirando porque eso se replicó en todo el país era una situación muy difícil porque estos dos seres de la vida no terminaban de ponerse de acuerdo entonces pónganse de acuerdo en que haya un solo candidato y eso no por más esfuerzo yo me reuní con Emilio Materán que fue en su momento el gerente de la campaña de David Cate y el enlace nos reunimos un día si un día no en sus oficinas que están aquí en Boleita Center en Metro Center y con David Cate fuimos a decir una vez a su casa su esposa Lorena tratando y llevábamos mensajes yo no sé quién es uno de ustedes a los teques que era muy importante al municipio Huaycaipuro quién sería soy yo y qué dijo y antes brother Huaycaipuro tenía trancado el juez a quién se le daba Huaycaipuro los piraba José Luis Rodríguez que venía de Carrizal de un hotel fue alcalde de Carrizal aquello era una cosa desgastante el 23 de septiembre del 2021 que mis hijos nuestros hijos nosotros tenemos dos hijos que cumplen el mismo día el mayor y la menor estaban de cumpleaños y yo no pude tener cumpleaños mis chamos porque estábamos reunidos en las negociaciones entonces estaba al bordo Alejandro Armando Machado esponsal de Baruta Emilio Materán el editor de La Voz que además era el gerente de la campaña de David Juan Carlos Juan Carlos Caldera y yo por la unidad bueno tratando de llegar a un acuerdo y discutiendo los municipios entonces yo que tenía aspiraciones de hacer algo distinto me había cansado de Sucre esa es la verdad me dejó dar nota Sucre esa es la verdad estamos hablando de entre amigos y me voy a hacer trabajo duro a Guarenas y Guatire donde teníamos no para Zamora ahí en el escenario de Raciel estuvo claro desde principio a fin de que no tiene contendor pero sí para aspirar plaza porque saben que lo que sucede en plaza el opositor de plaza es un tipo sin alma sí 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 hay que ganar el chavismo y porque estás haciendo tú para que ganara el chavismo ¿saben? ¿ah? no lo quisieron porque no era de ahí bueno pero eso han ido a otro costal lo cierto que ¿por qué llegamos hasta acá? hablando del Consejo Municipal ah del Consejo Municipal ok este ah no digamos por el gatillo no claro pero terminé hecho el cuento ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era? yo voy a decir algo si bien lo que ocurre había una fuerza sí que lo hicimos en el día pues llevaba para ser de uno y de otro la vamos a subir sí seguro ahora ¿por qué trae cámaras bueno? ya lo voy a explicar nosotros nos reunimos nos reunimos con el gordo Machado nos reunimos con Emilio Materan y decimos este le damos Zamora que gana la siel sin lugar a dudas le damos obviamente Baruta que está Darwin le damos Chacao que está Duque Gustavo le damos obviamente el atillo que está Elías Ayer le damos Losallas que está José Fernández le damos además Guarenas Guarenas ¿y qué? le daban carrizar con Chochón y Chochón no, Chochón era de los dos o sea tenía tenía apoyo en los dos pero que tiraba más palomidad sí 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 con él no había problema ¿era de usted? ¿era de usted? sí, claro fuerza vecinal toma la propuesta y dice me gusta esa noche iba a haber un acuerdo iba a haber un solo candidato a la gobernación fuerza vecinal dice me gusta pero además quiero Huaycaipuro para José Luis llega mira ellos aceptan le digo yo a los míos ellos aceptan a cambio de que le demos además de las que le estamos ofreciendo le demos Huaycaipuro le demos los teques como tú bien decías después de Sucre por importancia es la capital del estado y tal bueno entonces este que sí que no pasan 48 horas en un tirayén que sí le damos Huaycaipuro que no le damos Huaycaipuro que José Luis el muchachito de nosotros un poquito malcriado queriendo aspirar chamos tú estás para ser concejada quédate tranquilo que tú no estás para ser alcalde muchacho loco estás trancando estás trancando la negociación estás trancando la negociación del estado apártate Cristo Jiménez estamos apártate para que vaya acuerdo porque necesitamos un candidato a la gobernación y si logramos un candidato a la gobernación ponemos de acuerdo a Libertador también ponemos de acuerdo a Medio País y tal ahí se perdieron 48 horas 48 horas 72 horas ajá Juan Carlos pero bueno se perdieron 48 horas 72 pero que fue entonces lo que pasó ay amigos que en esas 48 horas 72 se les llegó una nueva encuesta y en esa nueva encuesta ya Biuscati había remontado 30 puntos que tenía bajo y estaba ganando la corrupción obviamente ya no iba a renunciar él iba a renunciar con esta encuesta que es una encuesta una encuesta una foto de momento de momento miren Rosa nos invitó a su programa me acuerdo que ha sufrido terrible en el estudio Rosa horrible horrible y en aquel momento Carlos le llevaba a David 25 28 puntos arriba de la encuesta ¿ah? oye por mes no lo tengo claro sí 20 y pico puntos Ángel eso cambió brother en una semana se volteó y ocurrió exactamente lo contrario si Cristian se hubiera apartado a tiempo y hubiéramos designado de una vez a José Luis y David hubiera firmado el acuerdo ya después era más difícil echarse para atrás pero esas 48 o 72 horas que pasaron que sí que no llegó la nueva encuesta y a la nueva encuesta la otra realidad absolutamente distinta entonces que le dijimos nosotros a los nuestros este carajo no va a renunciar mire hermano quien está ganando luego no lo trajo o sea este señor y bueno eso fue lo que pasó ok todo esto era para decirle ¿cómo? no la verdad que no ganó a ver a ver yo sabía que en esta clase de política municipal iba a ocurrir esto ¿a qué fuiste? un actor principal de lo que representó el Estado mirando en su gobernación y alcaldía para todo este proceso está muy bien o sea el ineditado Johnny Johnny ven acá y te voy a ser sincero y fui víctima también es verdad y fui víctima porque después de que entonces no se logra el acuerdo viene lo que nosotros llamamos aguas abajo los daños colaterales ah este tipo y tal fríégalo en León Martínez hagamos en León lo que tengamos que hacer pero es un punto de honor de que ese señor no gane las elecciones en León repito me hicieron trampa no me ganaron limpiamente pero todo eso la estrategia que utilizó fuerza vecinal fue superior de la unidad seguro fuerza vecinal la ducate que ganaba venía a ganar ganar Carlos dependía su ganar ganar de lo que hiciera fuerza vecinal independientemente del resultado la estrategia fue superior fue superior miren que más poderoso gracias que más poderoso estrella que decir esto si tú votas por la unidad estás anulando el voto el voto es nulo esto se dijo era verdad era una verdad pero también la unidad se mandó a votar por la unidad sabiendo que era nulo y se le explicó a veces echarle bola no pasó chicos la atención terminó prevaleciendo quien ganó esas elecciones fue la atención cuando sirvió la fuerza de la unidad no sabía que se puso la fuerza por ella misma ¿sabes por qué? porque sabía que fue para decir que tenía consigo Balután Chacao el Anilio los áreas es decir tenía 5 4 municipios del estado milano a su poder o sea tú ibas a defender a ver escucha mira lo que dice Edwin y lo que nos ocurrió bastante yo me conseguí gente el día lunes el lunes nos pusimos a recoger los pendones de la campaña y yo me conseguí gente el día lunes que me felicita y me dice coño voté por ti ¿ah sí? ¿y cómo votaste por mí? arriba y a la derecha la tarjeta es falsa al final es que ustedes no eran no eran listos bueno a mí me quedaron 500 votos en esta parroquia gente que votó por mi unidad pensando que estaba votando por la unidad la tarjeta y el culo puede ser como juez puede ser como juez si les salgo tiempo para volcar un solo candidato me disculpa no se puede expresar el senador no se puede no se puede pero que no no se puede no no porque la estrategia de todas las partes la tenemos que no 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 primero la la proliferación de votos porque la desunión insistida en la 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 vamos a escuchar a el a el por favor Juan 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 ¿cuál en algún momento le dijiste a Carlos con tu experiencia en los años y lo que se visualizaba renuncia? mira se lo dije yo y se lo dije un gentil un gentil dos años antes de las elecciones dos años antes de las elecciones yo trabajaba en el consejo municipal de latillo ¿sí? le dije brother no pelees con los alcaldes esos chamos tienen futuro no pelees con los con los alcaldes y la respuesta que me dio fue Juan tu opinión está sugestionada por el cargo que estás ocupando en el latillo estás sobreestimando esos chamos esos chamos no tienen chance el tiempo nos dio la razón 10 semanas gracias gracias yo te agradezco por la cara con el la misión de sus chicas la principal y la misma que se perdió los chicas que era o sea era mejor caer en manos de los chicas de los chicas caídos que llegaron a la cual o sea yo creo que a veces también la diferencia política tiene que tener pasión y tiene que sentar a la gente y o perdíamos un alcaldía o no se perdió un par espero que no pase con las primarias de lo que va a decir ese es el aprendizaje ese es el aprendizaje y por qué mucha gente no quiere creer por eso porque la misión es el interés personal de los intereses económicos pero no vamos a ver la mentira está sobre el deporte gracias y más Edwin y Rosa que no son un caro de dios a ver a ver a ver muchas gracias por todo una de mis funciones es manejar un clientadista y se lo publica a Carlos primero me gusta de buscarlo a todos porque al final todos somos amigas esa gente a pena está creciendo vire a todos los tipos pero y quien quien va a poder dar estudios y no pasa eso cuando pasa lo del 11 de noviembre a nosotros nos intervamos y nos Pero regresamos, aquí no podemos pensar en el mismo sentimiento. Amigos, ¿qué haces? Sí, correcto. Yo he estado aconsejando. Qué malo, si nosotros tenemos que hacer un paso por esta gente. Si nosotros te quedamos, lo vamos a hacer. El que tiene algún chance en el que es Kearo y si no, Bolívar tiene un máximo chance. Muchísimo chance. Eso es lo que yo creo que es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó allí? Yo le voy a alejar un árbol del siglo. Vamos a dar una inducción de cómo votar un sarro. A esa gente, porque aquí no podemos nosotros además, porque si quedan nuestros candidatos, los dos solos, tenemos que aportar el tiempo que no estará allí. Y dimos tres, cuatro salieros. Reducción, Juan. Pero lo que hacemos, para concientizar y se disimilizará la aportación. Entonces, el error principal en el que hubo, en la negociación de tiempo. ¿En? Totalmente, totalmente. Y otro, Juan. Siempre tenia el egocentrismo. No, Juan. Cuando te hagan los cargos, explican y me, y están los prejitos. Siempre tenia la aportación. Si, no, no, no. Siempre tenia el egocentrismo. En el centro, pues, en el centro, pues, no. Usted es un salto, el número no te da. Simple y ya la metas por nada. No, padre. Y mi católogo tenía muchas circunstancias. las modificaciones de los que nosotras eran de 1000, 200 personas imagínese cuando tal vez no se vea todo pasa pero creo, Edwin, que no había nada que hacer el daño estaba hecho porque se hizo todo tarde, Rosa creo que el salido de los botales salió perdiendo y la miraba muchísimo porque el mirando es un estado tan emblemático para la oposición y todos los ministros de medición tenían a todos los mercados con puesta vecinal tan bien posicionados que el relógico era bueno, vamos a hacer con tiempo y que la biblioteca del doctor pide el agua para el final pero no pasaba, no pasaba y en los programas uno se va dando cuenta también la visión de la audiencia y la audiencia iba diciendo, pero que pasa que no se unen que pasa que no se unen y por eso es que nosotros nos estamos excepcionando y eso es lo que termina pasando pues ya cuando renuncio me hizo no se adoptaron y por mal que se explicó que es el voto cruzado cuando la gente llamaba a la televisión no entiendo con lo que usábamos o sea que si vos 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 o sea la pregunta a mi cuando de las elecciones era no entiendo como votaba se me fue el tiempo de mal o sea un mal que hicieron porque eso fue muy de mí absolutamente de acuerdo ya Adriana y le voy a decir algo y le voy a decir algo y le voy a comentar algo yo lo he conversado entre familiares y amigos pero ya que estamos acá yo les voy a decir algo yo soy educadora del municipio de Sucre y ahorita estoy en comunidad y yo digo que sigo siendo y trabajando ok sí, sí, bueno, sí regresé y me dijeron yo quiero seguir trabajando en el municipio y apoyando las palabras de Aisy Mat en el segundo periodo de cabo los educadores se los voy a decir aquí en Confiar eh los educadores del municipio de Sucre pedimos una asamblea en los espacios que están en mi lengua todos los educadores del municipio de Sucre pedimos la palabra y yo fui una que pedí la palabra cuando los directores nos dijeron mire y vamos y le dije y a mi me anotan porque yo también quiero hablar o sea, conozco mi municipio estoy en el municipio siempre he peleado siempre he peleado por los valores por el buen ciudadano el buen trato este vamos a hacer alianzas vamos a hacer esto y otro cuando y nunca he dejado de de cambiar de sitio porque yo me dedico a la palabra capital el hecho de que esté ahora eh viviendo en la Leóncio Martínez siempre de hecho viene hacia voy pa' un y voy pa' otro y de estoy acá en la Leóncio igualito me mantengo este digo no puede ser y cuando viene la parte de las elecciones le digo a los vecinos y les comento pero por favor y hay una serie de instrucciones mire y por qué no puede ser así y vamos a hacer alianzas y por qué no y le dije acuérdense y le dije acuérdense cuando hablamos los educadores y hablamos con Carlos y le dijimos que esto era así porque le dijimos que quería que está en cambio quería que está en cambio y le dije las normas y la ley del buen ciudadano nosotros los educadores le dijimos que queremos educación queremos formación y queremos una alianza queremos lo mejor para el municipio entonces yo siento que él nos escuchó a medias no fue la escucha de los educadores, lo que queríamos para el ciudadano, porque si convocamos a una asamblea, no queríamos de padre representante, queríamos era una asamblea de nosotros para el buen ciudadano, para el municipio, pero hablando de la educación, de la formación y que queríamos un mejor servicio tanto para nosotros como para el ciudadano. Entonces yo siento que esa parte no nos escuchó. Yo creo que en esa parte también hubo todo lo que pasó. Gracias, gracias. Miren, cerrando digamos este ciclo que no estaba previsto, esta discusión tan apasionada y tan interesante. ¿Qué faltó? Faltó esto. La unidad de los adversarios para lograr el éxito. Eso no se lo dijo. La altura política. La altura política que se tuvo en el 89 faltó esta vez. ¿Saben quién fue el último en hacer su intento de mediación entre estos dos buenos personajes de la política venezolana? ¿Alguien sabe? No, bueno, él ayudó, pero no. No, 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 yo, tú no. Aquello fue un trapiche. Nos iban cambiando y entonces íbamos muriendo en el intento, porque evidentemente si usted le asigna una responsabilidad y usted no la cumple con un enemigo. Ustedes lo traen de piche, de reno, pero si le dan un hit, traen otro piche, que así lo llevan cambiando. El último, Mendoza también, el último fue el cardenal. El cardenal. Se sentaron en la casa de alguien en Chacao, en un patio muy grande, y le dijo, usted y usted se van para allá. Y se ponen por allá en aquella mata y se quedan ahí. Y no vuelvan hasta que lleguen a un acuerdo. Cara con cara, así como cuando uno era pequeño y peleaba con el hermano. Quédense por allá. Y cuando se pongan de acuerdo, vienen y me dicen qué decidieron. Bueno, ahí se hizo un esfuerzo. Se pusieron de acuerdo, pero ya era todo. ¿Ok? Toda esta discusión llegó porque les comentaba que en el latillo, cuando uno quería hacer un poquito de bomba con los concejales, que eran muy domésticos, les decían, no, porque el pleno edilicio ha dicho, el pleno edilicio, que se la saben, que suena bonito, pero, ¿no? Y los consultorios, que es como se le dice en muchos municipios pequeños de España. Los concejales, a su vez, tienen como sinónimo la palabra ediles, la palabra munícipes, con acento en la i, regidores municipales o magistrados locales. De manera que cuando ustedes estén redactando algo o estén proponiendo un proyecto de ordenanza, es muy bonito, es en usar sinónimos y en lugar de decir concejales, 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 en una de decir municipios y en otra de decir ediles. ¿Algo hasta aquí? Miren, los que yo creo que han sido los mejores concejales de mi municipio. Jesús Reggetti, hoy en día en el latillo, hay una cancha de portilla en el ambulatorio que lleva su nombre, un médico urológo muy bueno, doña Carmen de Pacanís, está la fundadora de la protección civil en Venezuela. El Becker Becker fue concejal del municipio de Supli, fue después de dos meses embajador de Venezuela en Alemania, Orlando Elvitar, el padre del municipalismo ADECO, el doctor Orlando Contreras Pulido, andino de Mérida, el padre del municipalismo copellano, y otra vez, para que vean que no hay nada. Bueno, tres grandes concejales de la historia, amigos. Vamos a ver si lo reconocen. El negro José Antonio Pérez Díaz, el papá de Nitu Pérez Osuna, la periodista aquella de Globovisión, que hace un entrega de un programa dejado, yo prometo. Ah, que Chávez le mandó un ramo de flores, sí, correcto. Este señor fue fundador de COPE y de la democracia cristiana en Venezuela, y fue concejal del Distrito Federal. Para los sociocristianos, un proceso, ¿ok? Manuel Rosales Guerrero, sí, sí señor, Manuel Rosales Guerrero. Díganle lo que ustedes quieran, pónganle, señálenlo, burlen, se den como surlando el chavita que sí. El filósofo, que así lo que sea, pues este señor fue. Ha sido un político exitosísimo en el Estado Sur. Nadie lo dude, nadie lo dude. A mí me ha todo, qué te sucederá. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. El liderazgo que tiene Manuel en el Zulia es difícil de encontrar en otro caso en Venezuela, ¿ok? Y este señor viene de la nada, de estudiar derechos que no pudo culminar, con mucha dificultad, fue secretario juvenil de Acción Democrática, de ahí saltó a tal, le dieron la oportunidad de ser concejal suplente de Maracaibo. A ver, no pudo ser concejal principal, le dieron la oportunidad de ser suplente, de ahí se la dio un camino, fue un buen alcalde de Maracaibo, después fue un buen gobernador, no lo digo yo, lo dice la gente del Zulia. Y bueno, donde no le fue bien, fue en el 2006 para la presidencia de la República, aclarándoles algo, aquella elección contra Chávez la perdía cualquiera. Usted bajaba al santo que usted quiera y se lo ponía a Chávez y Chávez le iba a ganar. Y a pesar del esfuerzo que hizo Rosales, pues no pudo ganar en el 2006, pero indudablemente es un político y un concejal relevante. ¿Pero se midió en ese momento que Chávez tenía en el país? Enfrentó a Chávez en el momento en que Chávez era más fuerte. Miren, el esfuerzo de Manuel Rosales en el 2006 permitió que un año después ganáramos la consulta de la reforma constitucional. en el Zulia. Metió a todos los diputados del Estado Zulia. ¿Escuchen eso? Y este otro señor, no sé si saben quién es. Pintan angelitos negros. Nada más ni nada menos que don Andrés de los Blancos, imagínense ustedes, en Aguara, fue concejal del Distrito Federal. Alguien sacó eso del alma. Bueno, después de todas esas bonitas experiencias, ¿qué dice el derecho hoy de los que trabajamos? Para que hay concejales, voceros de consejos comunales, ¿qué es lo que dice hoy el derecho sobre esto? Estamos bastante, estamos a tiro y a parado. Estamos certitas de terminar. La legislación municipal vigente es la constitución de la República Dominicana de Venezuela del año 99, como todos sabemos, diciembre del 99, que coincidió casualmente con el deslave de Vargas y la ley orgánica del Poder Público Municipal, que fue esa ley la que sustituyó todas las láminas anteriores que hemos visto, de la ley orgánica del régimen municipal. La ley orgánica del Poder Público Municipal, me faltó un acento ahí, en la U, es la que viene a derogar, derogar el derecho es como apartar y algo nuevo, ¿qué? Dejar sin efecto y traer una nueva legislación, es la ley que ya viene y entra en vigencia durante, digamos, el proceso ya chavista, justamente en aquellos años donde Chávez era muy fuerte. ¿Qué tiene esta ley orgánica del Poder Público Municipal? Es una ley mala, ¿no? Es una ley muy parecida a la anterior, rescata varias cosas, no es una ley socialista, mucho menos es una ley comunista, era una ley donde todavía ellos cuidaban las formas, o donde al menos todavía creían en que el país podía ser plural. Entonces sacaron esta ley orgánica del Poder Público Municipal, 2006, que después tuvo una reforma cuatro años después, en el 2010, y es la ley en la que nos regimos en la actualidad. Ustedes son concejales y tal, gracias a esta ley. O bajo los parámetros legales, las competencias, aquí traje, no sé si alguien quisiera ayudarme, no las copié porque decía ser muy tedioso, las competencias del municipio, ¿quién quiere leer? ¿Qué le ha hecho de ver? ¿Y si me levantó la mano ahí y propongo? ¿Y si? Las competencias del Poder Público Municipal están ahí, mientras que les propongo. Yo tenía un ejercicio para al final de Contraloría Social, pero no estaban los planes, la discusión que se generó muy sana con el tema de Miranda, el 168. Lo que quería proponerles es que en lugar de ese ejercicio por temas de tiempo, pensemos que ya más bueno lo hicimos en la discusión de hace un rato y avancemos, porque si no salimos aquí a las seis. Y por ahí ya llegó el arquitecto actualizado, muy bien. El artículo 168 de nuestra Constitución del 99 establece las bases constitucionales de lo que deben ser las materias municipales y establece tres autonomías que ustedes tienen que tener muy claros siempre en la vida. ¿Cuáles son? Una autonomía política, que es la elección de sus autoridades. Ya recuérdense a los alcaldes, a los concejales, no los nombra el presidente de la República de acuerdo a su simpatía personal, sino los vota la gente de sus jurisdicciones. Autonomía política, uno. Dos, gestión en las materias de su competencia. El municipio tiene sus propias materias de las que deben cargarse y de esas materias municipales no puede ocuparse ni que el presidente de la República quiera ni Naciones Unidas. Son competencias municipales. Y tres, es la autonomía, la llamada autonomía tributaria que es la creación, recaudación e inversión de sus ingresos. Si usted revisa esto en la Constitución, está exactamente igual que en la ley orgánica del régimen municipal. Para efectos del articulado municipal, la Constitución y la ley orgánica se parecen muchísimo. Es una copia del carbón una de la otra. Por eso es que no es necesario ver la Constitución, ver el 168 de la Constitución y después ver el 56 de la ley orgánica porque dice lo mismo. Entonces, bueno, la compañera Isimar nos va a hacer mención y vamos revisando rapidísimo las competencias municipales. Isimar, el 168. El numeral primero. Vamos, un numeral uno, 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 uno. A ver. Perdón, perdón, el 168. El 168. El 168. Competencias del municipio. Señores concejales, señores consejos de consejos comunales, señores que son los asociaciones vecinos. ¿En qué tienen competencia ustedes y en qué no? Listo, queda clarísimo. La materia urbanística es competencia municipal. Ahí no puede meterse nadie. Si usted ve que expropian los terrenos de Polar en la Yaguara para hacer misión vivienda a Venezuela, están violando la Constitución. Por eso no es materia del gobierno nacional, eso es materia municipal. Si usted ve que privatizan una playa, un balneario en la Guaira. Bueno, por eso, por eso pongo el ejemplo. Eso están violando la Constitución porque de acuerdo a ese numeral primero, es materia municipal. El otro, Isa. Número 2. Parques y jardines, está claro, ¿verdad? Mantenimiento de las áreas verdes, nomenclatura, son las chapitas de catástrofe que le ponen a las casas, ¿ok? Lo que llaman catástrofe de los inmuebles. También corresponde al municipio. Número 2. Vialidad urbana. Circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales. Servicio de transporte público urbano de pasajeros y pasajeras. ¿Queda claro? El aumento del pasaje no puede decretarlo el ministro, como está pasando en la actualidad. Deben discutirlo los consejos municipales. ¿Con conveniencia? Pero en la realidad lo deciden las líneas de transporte. Bueno, ahí estamos leyendo la Constitución. Ya vamos a ver más adelante cuando hablemos de otro servicio público. Es lo que dice la Constitución. Si usted ve que mañana sale el ministro de transporte y dice, señores, el nuevo pasaje urbano y tal es de ocho bolívares, que ese señor está violando la Constitución porque esa es una materia estrictamente municipal. Las vías municipales. ¿Por qué las vías municipales y no las autopistas? Porque las autopistas son competencias nacionales. Oye, Juan, una preguntita que tengo una dudita por ahí. En estos días de la lluvia se abrió la autopista que llaman ahora Gran Cacique Huaycaipuro, para mí la Francisco Fajardo, donde dice Chacao, se abrió. Ahí estaban los ministerios trabajando. Esa es una vía expresa y por consiguiente es competencia nacional. ¿Y la Panamericana donde tiene incidencia cinco? Para mí la competencia, en el caso de la Panamericana, es una vía expresa, para mí es competencia nacional. Sin embargo, Enrique Mendoza, que reconocimos hace un rato, que ha sido una de las mejores gobernadoras, que ha tenido la historia contemporánea venezolana, nombró acertadamente, cuando fue gobernador, la figura de la autoridad única de la carretera panamericana. ¿Había una más comunidad con esa autoridad única? Sí, por supuesto. Estaba cargo de un señor llamado Ovidio Lozada. ¿Sí? Me corrigen, Ovidio Lozada, ¿verdad? Ese señor era la autoridad única de la carretera panamericana. Y los alcaldes, los concejales, el gobernador, el ministro, el que fuera, tenían que parárseles firmes cuando querían hacer algo en la Panamericana, porque ese era el jefe del papá de los helados en esa carretera. ¿Está bien eso? Por supuesto que está bien, si eso debería ser. Pero ahorita está oscura, gran parte de la panamericana está oscura. Me quitan mis curas. Así debería ser. Me quitan un poquito de la panamericana. Ok. Otra competencia. ¿En obstáculos públicos y publicidad comercial en cuanto conciente a los intereses y fines específicos municipales? Queda claro. Si se presenta Cervando y Florentino en el CCT, ¿de quién es la competencia en el espectáculo público? La alcaldía de Chacao. Y si se presenta Fito Páez, que se presentó ayer en el periodo de Caracas, ¿de quién es la competencia? Del municipio Libertador. Muy bien. Chacao CCT. Sí, sí. En el límite con Baruta. Cuatro. Projección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental hacia humanos y domiciliarios. Comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección civil. Queda clarísimo, ¿verdad? La competencia de recolección de desechos sólidos en una jurisdicción es competencia municipal. El guaire, digamos, abarca varios municipios y por la complejidad debería ser dragado por el Ministerio de Ecosocialismo y Agua y todo ese cuento raro que le cambian el nombre todos los años. Pero si es una quebrada, si es la quebrada del loro, por ejemplo, que desemboca en el guaire, ahí en Valoa, tiene que ser la alcaldía del sur. Ya el guaire sí es el ministerio porque abarca todo. Es intermunicipal. Claro, perdón, Isa, ¿qué debería ser? ¿Qué sería lo legal? Que el guaire lo dragara una instancia superior al municipio, en este caso la alcaldía metropolitana, que también fue malandramente, y disculpenme la expresión coloquial arrebatada, al igual que las juntas parroquiales. Muy bien. Salubridad y atención primaria en salud. Servicio de protección a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad. Educación preescolar, servicios de integración familiar de la persona con discapacidad al desarrollo social, actividades e instalaciones culturales y deportivas, servicios de prevención y protección, vigilancia y control de los bienes y actividades relativas a la cual debería ser la competencia. Queda claro. Primero, atención a la niñez, consejo de derechos del niño y adolescente, consejo de protección, en principio municipio. ¿Qué otra cosa? Bueno, estos temas, instalaciones deportivas, polideportivos, la canchita de baloncesto, todo eso es competencia municipal. Bueno, fíjate, hace muchos años pasó, ¿no es cierto?, la gestión de Carlos, el alcalde. Tenemos el mercado, bueno, en el grado de Pueblo, que es un mercado municipal, grado creo que fue en el primero o segundo gobierno, no se dice. Y luego cuando van a Carlos le quita la competencia de la realidad y eso, y se la dan al gobierno nacional. Ahí violaron. ¿No? ¿No? Totalmente. Y también violaron la constitución cuando Capriles, en su primer periodo de gobernador, estableció el VAO en la Gran Mariscal de Ayacucho, de Guatí, de Guarenas, Caracas, Petare, aquel canal de preferencia que era tan útil y ellos, frente al temor de que esta medida de Capriles cambiara la composición, cambiara la constitución electoral de ese eje, Zamora Plaza, eliminaron la medida porque dijeron a este tipo, la gente ahora sube para Caracas, chévere, contenta, feliz, y van a decir, gracias a Capriles. Entonces, le revocaron la medida y la competencia se la pasaron otra vez al ministerio, que era de la gobernación. Camargo. Mira, justamente, o sea, ya vamos poniendo, llegué aquí a corte de este tallerón. Ya tengo días viendo de que se dicen que está en un niño, en un parque, que son unas cosas así, en toda la vida pública, que está seleccionando la gobernación, ¿no? La gobernación. En fin. O sea, te quiero con la competencia de privar el libre cross e qualifying y colocar un parque también en medio de las debidas en una zona de los hospitales, que está incongestionada. O sea, yo quiero que me ayude a entender. Porque no se vio a hablar, pero si es como 13 suelo, ¿para encontrar? También. No, no. A ver, evidentemente, todo lo que estás describiendo está claramente considerado en la Constitución y en la ley, en el 516, como una competencia municipal. Ahí no hay ninguna duda. Es una competencia municipal. Es potestativo de la alcaldía haberlo hecho. Una ley, una ordenanza, no, no es necesario. Es una disposición, ponte del director, qué sé yo, de deporte o de la primera dama del municipio, que probablemente le haya dicho al alcalde, oye, necesitamos un parquecito en la redoma. Si es efectivo o no, ya ese es otro tema. Pero la medida es legal, sí, indudablemente es que es legal, es una competencia municipal. Es facultativo del municipio en materia de recreación, parques, jardines, jornatos, haber hecho lo que hicieron. Ojo, más allá que en la práctica sirva o no sirva. Pero, pero, si tú me hablas que el parque turístico, por ejemplo, este, este, digamos, y que en medio de la realidad, que me encargaron eso, o sea, yo, 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 yo. Yo no te quito la razón en cuanto a que no sea en la práctica eficiente o viable. Probablemente no sea viable. Pero es legal, sí, indudablemente que es legal. O sea, la alcaldía no violó allí ninguna disposición normativa. Lo que es posible, sí, que bueno, que técnicamente haya sido un error. Habría que consultarle, qué sé yo, a un especialista en vialidad o un urbanista. Ahora, mira, sí, es posible, es posible, no lo sabemos, pero en todo caso, tanto una figura como la otra son legales, solo que haciendo la observación de que si fue una empresa privada, han debido pedir la autorización al Consejo Municipal. Bueno, a ver, de acuerdo a la ley, sí, de acuerdo a la ley, sí, pero en defensa de ellos voy a decir, ajá, perdón, paredes. Paradas. Ajá. Muchos mueren de que paradas, de apellido. Claro, paradas, sí, paredes que dije, ajá, ajá, ah, perdón, paradas. Interligente, ¿viste? Y la absurda, que no se ha dado cuenta de algo, uno de los íconos de petales, que era la redoma. Sí, correcto. La redoma ya no existe. No existe. La monta de semana. Bueno. Y esa es la mayor competencia de los concejales, no sé, de otro, oye. O sea, no sé, porque ellos van a quitar el ícono, es como quitar a todo el efecto, El municipio debería tener, no sé si lo tiene, nosotros estuvimos trabajando en su momento en él, y no terminamos, porque además hay un tema, a ver, que esto nos pasa a todos cuando estamos en el poder. Una vez se hacen unos planteamientos, y estar en el poder, sobre todo en un país como Venezuela, no es como dar una clase. Tú das una clase y tú estudias tus láminas, las elaboras, tu presentación, tú dices, aquí me puedo tardar tanto, aquí tanto. Cuando yo toque el poder, empiezan a parecer imponderables. Por ejemplo, las lluvias. Llovió y se te cayó 10 casas en Maca. Y se te cayeron 8 casas en Caucahuita. Bueno, y eso te altera todos los planes. Entonces, no nos dio tiempo de terminar una ordenanza que estábamos haciendo sobre monumentos. Y quizás, eso esté faltando, una ley, una ordenanza, un instrumento normativo que respalde la existencia del Cristo en la ropa. Y tú sabes muy bien que tú para hacer eso necesitas un permiso. Y lo hicieron a espalda de la alcaldía. Bueno, eso fue, Gabriel, un negocio de la alcaldía con el grupo Zambil. Y le dijeron, mira, déjame hacer el Zambilito. No, no, pero yo hablo de los locales que tiene el ropa. Modificaron la estructura que principalmente no existían esos locales ahí. Ellos necesitaban un permiso de alcaldía que jamás se los dio. Lo acaba de decir Isimar hace un par de horas con el ejemplo de Tocome. En el municipio no hay ingeniería municipal. Las leyes hay, las ordenanzas las hay. Claro, pero no hay en la práctica ingeniería municipal. O sea, usted no sabe a supervisar las obras. Eso no está pasando en su pre. Y creo que en otros municipios tampoco. Vamos a avanzar un poquito. A ver, Isi, con otro. Otra competencia municipal. La ordenanza la hay. La ordenanza de arquitectura y urbanismo del municipio existe y está clarísima. Y no deja... Bueno, pero es que ven acá, no es un tema jurídico, sino un tema político. Bueno, pero es que es como modificar nada más la estatua de Cristo Pérez que le pusieron un tapabocas gigante. Una pregunta, ¿ustedes qué? A ver, ustedes mismos, los contrales, sufre. A ver, que yo estoy desconectado. ¿Quién es el presidente de la Comisión de Urbanismo? Era Abraham Aparicio, ahora quién es. Gabriela Berríos. La muchacha jovencita. La de Samoso Venezuela. La de Samoso Venezuela. A ver, una pregunta. ¿Ustedes creen que Gabriela Berríos, si es presidente de la Comisión de Urbanismo, va a atreverse a cazar una pelea con Rangel por el Cristo? No, eso no existe. Ella se callará la boca y hablando en confianza, con el perdón de Isimar, la carajerá. Mira, Bocosa, ¿sabe? El alcalde soy yo. El de Urbanismo de Urbanismo de Urbanismo, pero él se fue, ¿no? Sí, él se fue. Bueno, quedó su suplente, pero era él. Bueno, esa es la comisión más importante del Consejo de Municipios. Sí, bueno, él no se fue, ¿es un compromiso remunerado? Sí. Bueno, pero no está, pues. No está, no está. Esa es la comisión más importante. Tiene entonces dos destinos públicos. Eso está expresamente prohibido en la ley anticorrupción. Expresamente prohibido, no hay discusión. Debería declararse la falta absoluta e incorporar definitivamente a su suplente. Y si otro, otro. Servicio de agua potable, electricidad y ajobe, alcantarillado, canalización y disposición de aguas hervidas, servicio de agua potable, servicio de agua potable, 178, por ese numeral. Los alcaldes y los concejales cometen permanentemente el error de decir, esta iluminación de esta calle no es competencia del municipio. Pero como no soy tan bueno, aquí estamos poniendo esta luz ley. No, señor. Sí es competencia del municipio. El hecho que Corpo ELE se la haya arrebatado en la práctica es otra cosa. Pero eso es competencia suya, papá. Usted tiene que cumplir con la iluminación pública, la iluminación de las calles, de los parques, de los jardines. Juan Carlos, ¿te refieres a algún alcalde en específico? No, a ninguno. Es un error que cometen todos los alcaldes a nivel nacional. El agua, no, eso no es problema mío. No, eso no es problema mío. El agua. No, eso no es problema mío. El agua. No, eso no es problema mío. Ajá. El agua. Por ahí, casualmente, conocí al presidente de un problema de la puerta que es un signo de para el mar, conocí, ya que estamos hablando del tema de la regal, colocó la ruta por ahí. Ah, es eficiente, medianamente eficiente la ruta. Sí. Y los vecinos, colóquen el reporte, es que nos dijeron que no es ofrecer la proximal, estamos pidiendo ayuda porque el poste se nos va a caer encima que no se va a hacer ayuda de una gente que tiene ese punto de que el problema puede ayudar al alcalde, tenemos que pedir ayuda por algún lado y los consejos comunales pueden subir y colocar eso. Que es una competencia explícita de concheca, parece que ellos mismos quieren hacer un poco de su lugar. De lo que es una ligera construcción porque la misma gente de Puerto Rico no puede cambiar la regal, no tiene la producción de esta lucha. ¿Saben? ¿Saben lo que nos hacía? Claro, en el caso, aquí también con el tema del agua, antes contamos con un instituto autónomo que era de Lima, de agua, ahora hoy en día eso pasó más en el gobierno nacional, el gobierno nacional de que tuvo autoridad que se ha madido su, pues también perdimos esa competencia queremos que funcione en su debido tiempo muy bien. Sí, bueno, la verdad es que no hay láminas, no tengo láminas sobre esa materia, pero una, a ver, profe, a ver. No, lo que yo iba a decir de corte con respecto a las indignaciones es un tema de los índices, porque es para que no esté más fácil al que mantener la necesidad. Entonces, es por eso que ellos deseaban que nos tocaban la competencia de colocar un solo tipo de indignación. Pero hasta eso ya se volvió, pero es que ahora cualquier sitio es diferente, que si son las chinas, que si son los de los no sé dónde, o sea, ni siquiera eso, que era por lo único que tenía la competencia, que era para que se mantuviera un orden, ya ni siquiera era eso. La verdad que Corpolet es el hijo, digamos, el descendiente de Kadhafen, y además es la nacionalización de la compañía anónima electricidad de Caracas. Entonces, estos señores, acá, a ver, no vamos a terminarlo. Miren, no, ya, pero, esto va a ser un segundo que yo desde el centro de la ciudad. Ajá. Miren que bonito estudiar por eso. Ajá. Cuando tenían la comunidad de San Mar, el sector de Cuale, tenía al decimundo, ese es el pino, el hombre que se fue ahí, pasó, y los vecinos paraban y acá, miren, el ator, necesitaban apoyo, eso no me correspondía y ya no. Ahí no, no se me dio la atención que se murió. No, no se me dio la atención que se murió. Si ese señor lo vuelve a decir, eso, Edwin, a ver, dale a la ley. Le damos el artículo al 178. El 178, y después le leen el 56, de la competencia de los municipios y demás entidades locales, y usted le dice, señor alcalde, con el mayor respeto, el 178 de la Constitución y el 56 de la ley orgánica es clarísimo, esa es competencia suya, que en la práctica le cuesta, porque Corpoelé le quitó la competencia, porque Corpoelé no lo deja poner, como mencionó alguien por ahí, que no le deja poner una luz más bien y tal, eso es otro punto, pero competencia sí es. No, pero yo no se lo quería citar. Bueno, se lo llegó así tú sabes. El... 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 La... El... El... Después la doe, Allá, hay plazas de barris, contentos. Entonces, yo le propuse, comenzando por un amigo del profesor de Chávez, ¿Ustedes saben que la gente no le da para hacer crecer el municipio, compadre? Usted va a conservar su fachada histórica, pero hermano, es el griso, algo así, porque eso, no veas. Pero ese es un mar, que es el municipio para traer gente, como ya no la sante ya. Entonces, ustedes, dentro de sus ordenanzas, deberían de modificar eso. Vamos a tener la esencia del municipio, pero con algo más falpático, más duradero. O sea, aquí, si ellos lo vienen en la ruta, con el caso de eso, con el caso de eso, ¿qué ocurre? ¿Se lleva el cático de licuario de los medios? A un sismo. Ahora la pregunta es, Juan, ¿los concejales podrían modificar esas ordenanzas? Sí y no. Sí y no. Sí, porque tienen pena potestad legislativa para modificar, para reformar o para hacer una nueva. No, porque lo que vayan a hacer en materia patrimonial, tienen que consultarlo con un organismo que se llama el IPC, que es el Instituto de Patrimonio Cultural, que es un organismo nacional, que queda ahí en Caño Amarillo. Por cierto, hay una parroquia, digamos, Sucre, pudiéramos decir así, cerca, pues, en el 3. Hay que ir al IPC. Ellos, cualquier modificación que vayan a hacer, cualquier nueva legislación en materia patrimonial, tienen que consultárselo al IPC y pedirle permiso, porque si no, al alcalde le ponen y al alcalde le ponen lo manchino. Claro, no, pero es que yo me baso, 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 yo me baso en la pachada de la casa de la pachada, ¿sí? Sí. Eso no pasa si nunca. No, obviamente. ¿Más que fue una exencia? Bueno. ¿Quieres tú qué? ¿Eso es tan delicado? Incluso, para poder trabajar de... Para poder trabajar de... Yo... Para hacer un material, hay albañines artesanales, que tienen que estar certificados para poder hacer el otro trabajo. No, cualquier albañil. Pero nootan a la disposición. Especialistas en una cosa que yo llamo caña brava, que es lo que le ponen a los textos esos colombianos. Mira, ¿y hay que otra pista para la cosa? En el Ávila Bueno, a ver Legalmente A ver, el punto de este jurisco no son legales No, son ilegales El Parque Nacional, Guadalajara repaga un parque nacional Por supuesto, tiene limitaciones Todo lo que se esté haciendo allí Pareciera obedecer más bien Algo parecido a lo que se está haciendo en Isla La Tortuga Limitrofe, digamos, del Estado Miranda Donde se están desarrollando ahí actividades turísticas Sin permiso A fuerza de De billetes y mochinos También Ah, en la isla de Cocho y no hay parque, claro Todo eso es así Bueno, ahí me quedo Con la justicia de paz Me parece importantísima Los municipios tienen la competencia De legislar Y establecer los mecanismos de creación Administración y funcionamiento De la justicia de paz Creo que es una deuda Que tenemos los legisladores Locales Con nuestras comunidades Hay que legislar mucho En materia de justicia de paz Por eso hoy aprovecho De hacer la aclaratoria Cuando me enteré De que en Sucre Se estaba discutiendo Una nueva ordenanza De convivencia ciudadana Fui el primero En levantar la mano Y decir Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Solo que hay que tener cuidado Con el artículo 14 Que es una conchita de manco Que está ahí Que viola a su vez El 68 de la constitución Pero todo lo que sea En Venezuela En materia de convivencia ciudadana Y justicia de paz Hay que apoyarlo Porque hoy en día Los seres humanos Precisamente convivimos Y es en esas convivencias Cotidianas Que se generan diferencias Mira, me viste mal No me viste los buenos días En el ascensor Pusiste la música A todo volumen Entraste fumando A las áreas comunes Que se yo Del edificio Y aquí no se puede fumar Todo lo que se haga En materia de regulación De convivencia ciudadana Y justicia de paz No solo que es materia municipal Sino que además Estamos de acuerdo Que se lleve a cabo Mira, la conchita de manco Ah, la conchita de manco La conchita de manco Es que Establecieron Me voy a buscar la lengua Establecieron En el artículo 14 Que estaban prohibidas Las protestas En las vías públicas En las vías públicas Que nadie levantó su voz Cuando aprobaron El artículo 14 Porque como se ha explicado De la siguiente manera Toda persona que proteste O incite a protestar Unidades tributarias Unidades tributarias Que es casi copia sexual De la ley De convivencia Para la violencia En la ley De convivencia En la ley De convivencia En la ley De convivencia De convivencia De convivencia En la ley De convivencia 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 En la ley De convivencia Que de repente Enmascara muchas cosas Puede ser Pero por lo menos Hubo un gran avance Porque estaba Violentando Directamente Gracias por el aporte Paradas Como las mujeres Cuando dan para En el norte ¿Qué hago? No, no, no 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 Bueno Bueno Fíjense perdonable eso, en aquel momento no sé si era eso habría que ver qué pasó con los legisladores de ese entonces, profe en el sitio libertador todavía está en la institución porque el principal tiene un celular o carga tiene trancado por 4.000 si usted quiere, que yo apoyo usted dice que en general él le da un 95% pero tiene que sacar esos 4 porque esos son, más que todo tinte político, que hay que invitar ese tinte político cuando todavía está en discusión cuando se llama a las organizaciones al pueblo para que oigan lo que es la ordenanza, ellos nos mandan para el teatro de San Junín entonces la mayoría son oposiciones y de ellos van 4 o 5 van 4 o 5 y más bien le reclaman al 18 de tele que él viene siendo concejal por el 3 de enero yo supo que tu mamá por un poco pareciste por allá entonces a mí me lo insultan y entonces tratan de que de no hacer mucha uña y sin embargo Coyo Caiba como lo conocen en toda la parroquia él es el que está escuchando para evitar eso claro si ellos lo quieren los programadores nosotros somos 12 y nosotros somos juntos pero por lo menos damos una pelea bueno valga el comentario gracias por el aporte valga el comentario para decirle algo yo creo que los mejores concejales que yo he conocido digamos en historia viva está Coyo Caiba José Coyo Caiba es un tipo excepcional de un valor excepcional de una capacidad de trabajo excepcional lo conozco de hace años él viene de Copey y es un duro es un a ver es una ventaja es un privilegio que el municipio de Libertador tenga un concejal la verdad como Coyo en Libertador la ordenanza es más grave aunque en Sucre yo no sabía que esa ordenanza se había aprobado por la cámara anterior lo habrán aprobado entre gallos y medianoche lo que sí sé ya que hay cuatro testigos al menos bueno David se fue lo que sí sé es que a nosotros nos llamaron un día de la asociación de vecinos de los dos caminos y nos dijeron Juan Carlos danos tu opinión sobre este proyecto de ordenanza yo lo revisé le conseguimos tres o catorce observaciones de forma ah bueno errores ortográficos varios y errores de redacción varios ahora para ser justos no no era una ordenanza grave no era una cosa que si se aprobaba nos morimos había que hacerle modificación estuvimos reunidos ahí en los dos caminos la doctora Andrés ese día fue ponente también estuvo el concejal Gabriel Jorge con nosotros estuvo en Quintana estuvo Mónica Ponce como también abogado estoy moviendo la ordenanza y nos pareció que el instrumento era válido hicimos una propuesta que no se escuchó creo que fue una lástima porque hoy en día todo es virtual usted por el whatsapp recibe clase da clase notifica hay notificaciones judiciales por el whatsapp despido despido hay toda una vida y lo que hicimos nosotros fue decir mira haz un capítulo establece un capítulo en la ordenanza que regule la convivencia ciudadana virtual bueno hermanos así somos los hispanos los latinos así somos de aquellos se hizo un revolú Juan Carlos Vial está atentando contra la unidad contra los concejales no a ver yo lo que le dije a los concejales fue y algunos me escribieron y me escribió la primera dama del municipio y me dice ¿cuál es tu opinión? me escribió un ejército yo creo que hay que hacer esto y el alcalde me dijo vi en un video en Instagram lo que dijiste me pareció interesante pero bueno sería bueno que lo aplicaran no lo aplicaron sí ahora ¿cuál es la crítica? la crítica no es jurídica la crítica es política los políticos no solo tenemos que ser sino aparentar ser usted puede tener la postura más pura más sana más noble contra la ordenanza o en favor pero si usted no la manifiesta se genera la duda donde no hay comunicación oficial surge el rumor si yo esta mañana no hago la aclaratoria con Mónica a mediodía iba a ser un hervidero esta tipa fue le trajo un caramelo y tal y después el tipo le preguntó ¿saben? información formal se acabó el problema no va a ser positivo ¿ok? avanzamos un poquito que miren ahí se me acaba esa seña y me da cosa de me da cosa octavo la temática de la tribuna es la constitución y la ley exacto último parco las actuaciones que corresponden al municipio en la materia de su competencia no menoscaban las competencias nacionales o estadales que se definan y la ley conforme a esta constitución ahí entra lo que llamamos en derecho materias residuales que se cuelan por ahí ¿ok? muy bien la siguiente lámina habla es la ley esta que nos regula en la actualidad sobre los medios de participación del pueblo gracias Isimar muy rápido porque ya lo hemos estado viendo a lo largo del día los cabellos abiertos las asambleas de ciudadanos que como ustedes saben son vinculantes de acuerdo al artículo 265 de la constitución las consultas públicas que fue lo que hicimos nosotros en aquella reunión en los dos caminos la iniciativa popular el presupuesto participativo el control social del cual hemos hablado tanto a lo largo del día los referendos la iniciativa legislativa y los medios de comunicación social alternativos esas son formas de acuerdo a la ley de medios de participación del pueblo esta palabrita aquí no me convence mucho la verdad yo lo hubiera llamado medios de participación ciudadana el ciudadano es como bonito pero bueno a ellos les gusta más pueblo dejarlos su pueblo así de verdad dígame son los que tiene el profesor los consejos comunales pero así está en la teoría de las parroquias a ver y otras entidades perdón y otras entidades locales quise reproducir este artículo no sé si recuerdan antes de almuerzo que nos dejamos las parroquias ese era el 32 de la ley orgánica del régimen municipal aquí es el 30 las parroquias y otras entidades locales dentro del territorio municipal son demarcaciones creadas con el objeto de desconcentrar y a eso hablamos bastante cuando hablamos de la junta parroquial cuando pusimos el ejemplo de Mariche y todo quise reproducirlo para que ustedes se lleven en su mochila de conocimientos hoy que las parroquias no solo que son esta es una copia como dije del artículo 32 de la ley anterior para que ustedes se lleven en su mochila de conocimientos que las parroquias siguen estando vigentes de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley un dibujito por lo menos varias láminas ahí con artículos mirales estaba medio fastidiado las parroquias versus las comunas artículo 173 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el municipio podrá crear parroquias las parroquias son queridos amigos constitucionales puse este muñequito aquí que le puede decir emoji a eso ese emoji con esa nubecita desde cuando las nubes son fucsias o son moradas bueno las puse de ese color intencionalmente para mostrarles este libro el libro rojo este es el clandestino libro rojo documentos robados por la policía política este libro que es de profesor José Agustín Catalá también se consigue en la biblioteca también está en internet y bueno lo tengo yo en digamos en mi biblioteca personal explica como las comunas en Venezuela no son una copia de la comuna italiana ni de la 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 comuna ni de la comuna chilena sino son una copia de los soviets los soviets eran un mecanismo de organización social que usaron los soviéticos después de la revolución bolchevique en 1919 para hacer todo exactamente igual de lo que ustedes denunciaron esta mañana para control social para las cajas para todo esto lo dice el profesor José Agustín Catalá Katy Camargo en su libro rojo ajá Katy petare no convendría y de qué va a vivir Alexander ya va para aclararle el respeto a Katy petare para que petare fuera municipio y fuera viable tributariamente hablando tendríamos que agarrar no sé las 10.000 las 15.000 bodegas y licorerías clandestinas que existen en los sectores populares petales y ponerlas a pagar impuestos Alexander el hombre de la discoteca en Macaracuay el hombre de la discoteca de que la gente del barrio no genera el señor el hombre de la discoteca y una cosa que yo puedo decirlo siempre es porque la gente no paga impuestos en la bodega él mantiene que lo veía a la embarcada en su bodega puso como tipo porque no quieren se le pasa lo que como tipo de tipo mira a ver tienes toda la razón te pongo este ejemplo desde que yo estoy aquí en la universidad que tengo como 6-7 meses rentas municipales ha venido 3 veces a meterse con la gente del cafetín donde comimos hace un rato la segunda vez que vino yo le dije a las funcionarias este chicas ¿por qué no van a cerrar las licorerías clandestinas que venden licor y juegos de invita y azar en los sectores populares porque se meten con un concesionario de la universidad que además vamos a estar claro venden 4 cositas porque si usted quita los meses que estamos de vacaciones si usted quita la gente que trae su comidita de la casa o que usted está el muchacho que está a mediodía pero se va a su casa a comer antes venden 4 perolitos ¿por qué viene estando para acá? anda a patentar a darle licencia de actividad económica a esa gente que está vendiendo licor que está tal y que no paga impuestos pero bueno falta de voluntad política diríamos no sé si lo han más político o más político Alexander bueno tomando en cuenta el tema en el municipio de Madera hay amas y sucre sino que sale en los eventos del Estado o a la luz de la vida porque Venezuela tiene un problema bastante grave de no comprendernos presenciales que lo que es que lo social quien da vida en el municipio es lo que llaman parroquenar y lo que le dice el nombre de los secretarios que nace en el año 400 años aquí nadie en el sur sin el municipio de la luz tanto así que la nueva campaña de identificación de la luz es orgulloso de su y orgulloso de petales en nueve y por qué dentro se han terminado petales porque petales es el único que para la gran mayoría de los pobladores el municipio genera rayos así que aunque le juega aunque no se resulta petales un verdadero nombre auténtico que debería ayudar al municipio y eso también debería llevarse a nivel nacional porque como por ejemplo el municipio de Simón Bolívar que se ven en el estado milagro yo no sé que se ven en el diputado con ese ministro tienen unos nombres unos propósitos que reanudan la realidad a que necesiten la naturaleza y yo creo que es una discusión a nivel local que no no para cambiar la historia como lo hace el gobierno por la institución de la izquierda que debe hacer sino para respetar quien es solo y otro te quería contar que hay una discusión que se va de las comunas democráticas y las comunitas y otro ejemplo de las comunas venezolanas son los comités de defensa de la revolución que hay en Cuba y son casi un modelo que se va a hacer lo que tiene igual un abrazo un abrazo por el comentario te aplaudo a ambos además que sabemos que es un vocablo que quiere decir de cara al río esa es la verdad lo que pasa es que nosotros en el siglo en el siglo pasado y en el antepasado vivimos de jalarle mecatea los militares entonces no podemos ver un sitio porque le queremos poner el nombre de un militar entonces Sucre se llama Sucre mucho respeto desde luego al mariscal Antonio José Sucre pero no tiene ninguna vinculación con nuestro municipio el municipio Sucre debería llamarse municipio que tal estamos de acuerdo no hay ninguna duda otra mini llamas a ver estas son todo el paquete de ley que se aprobaron de manera no digamos no digamos ilegal porque el procedimiento se cumplió pero si desconociendo la voluntad constitucional de la reforma del referendo consultivo del 2007 ¿se acuerdan? Rosales candidato presidencial en 2006 hace un buen papel al año siguiente Hugo Chávez se empeña en que hay que cambiar la constitución y hacerle una constitución a la medida de la cubana y no puede y fracaso en el lugar de las elecciones si no me falla la memoria en este momento la única derrota electoral que tuvo David en su carrera pero entonces como el gobierno no pudo a través de la reforma constitucional en los años siguientes empieza a establecer una serie de de leyes de los consejos comunales de los consejos de planificación del poder popular de planificación pública y popular todo aquí pero esto no es que no puse en mayúscula inicio con mayúscula sino que aquí ley orgánica de tal cosa ley orgánica de tal cosa ley orgánica de planificación pública popular ley orgánica de comunas ley orgánica de organización y competencia de competencia del poder público municipal ley orgánica del consejo federal de gobierno ley orgánica de contraloría social y ley orgánica de la jurisdicción especial de justicia de paz comunal atropellando violando lo que dice la constitución que vimos hace un rato en el numeral 8 que la justicia de paz es de competencia municipal aquí hago un comentario que me gustó de paradas esta mañana él dijo que todas estas leyes al final eran no habían cumplido su objetivo que ellos no habían logrado lo que querían les hablé de dos cosas que he recordado siempre en mi ejercicio profesional y de vida uno aquella muchacha en barrio metropolitano que me dijo no se me muere el muchacho en los brazos se acuerdan cuando estaba en la prefectura hace 20 y tantos años otra el profesor intelectual Mario Briceño Iragorri cuando dijo el municipio se convirtió en la universidad de los ciudadanos le voy a decir una tercera y última de la clase la escuché en derecho en primer año de derecho en introducción del profesor René Molina Galicia que fue un profesor de introducción de derecho él dijo la ley tiene que ser un hábil jinete que cabalgue sobre la realidad sociológica de los tiempos si esa ley no es un hábil jinete que cabalgue sobre la realidad sociológica los tiempos la tumban y el jinete se cae amigos queridos todas estas leyes es paz toda esta ley es camelote estas leyes ni ellos las cumplen ni ellos las cumplen desde luego todos todos los jugos vinenten en el piso ok allá rodó pobre las menciono solo para que sepan que existen que están ahí pero que en la práctica no tienen vida voy a pasar la presentación completa estamos llegando al final de esta clase ajá que nos ha hablado las prefecturas de japón no son oficinas son territorios ok es como un sinónimo de estado por decir algo pero voy a explicar rápidamente lo de la prefectura dijimos hace un rato que los municipios le ponían nombres de militares ok para jalarle para adular a los militares este era un país también lo dijo alguno de ustedes la mañana militarista aquí los civiles estaban apartados el doctor José María Vargas fue el único presidente civil que tuvo Venezuela en sopo 200 años aquí todos lo hacían los militares esa cultura militarista hacía que los militares eran los gobernadores de estado pero también eran los tenientes de municipios antes no existían los alcaldes antes existían los tenientes de municipios en esa Venezuela militarista del siglo XIX eso se fue digamos transmitiendo de generación en generación de municipios entre principios y la ciudad de municipios la ciudad de municipios Gracias.